Cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho ¿Para qué tú quieres tanta novias? Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían Las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho El diablo azaroso Suéltese más De vivir que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria Pa' ti Muchacho El diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Det Leute Yo voy a romperte el corazón Me Voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Mi Lo ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchás a mí? Sí. ¿Hola? ¿Me escuchás? Ok, espérate Dos, tres, ¿Me escuchás ahí? Ok ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. El primer punto del partido le va la Lincoln. 1, 0. Va ganando la Lincoln contra los Hornets. Y ahora el saque de la jugadora número 17 de la Lincoln. Saca la jugadora número 17 de la Lincoln, recibe la libera. Remate de los Hornets. Ha sido bien la Lincoln contra los Hornets. Un remate, pero muy fuerte. Vamos uno a uno en el partido. Va empatados. Vamos a ver la EAS. Vamos a ver la EAS. Eso lo hace cuatro a uno en el partido. Vamos a ver qué pueden hacer los Trojans en este partido para remontar esos tres puntos que están abajo. Tiene buen saque. Tiene buen saque. Otro punto para los Hornets. Vemos que los Hornets tienen una jugadora bien alta que eso les puede servir como ventaja en este partido y puede ser algo clave para que puedan sacar este partido. Otro buen saque y un recibo muy complicado, pero lo pueden seguir jugando. Bueno, remata la jugadora 20. Bueno, sí, la verdad que la diferencia en altura entre esos dos equipos es notable, la verdad. La jugadora número 10, la que estaba sacando ahorita, perdón, la número 12 y la número 20, son las dos más altas de los Hornets. Pero un partido muy reñido hasta ahorita. Vemos este punto muy largo. Remate para los Hornets. Recibe bien la EAS. Vamos a ver. Y falla la número 20. Vamos a ver si este punto puede hacer algo de diferencia para los Trojans para que puedan empezar a cambiar este partido a su favor. Buen recibo de las Hornets. Vamos a ver remate de la número 7. Reciben, la verdad que la EAS está haciendo un buen trabajo recibiendo los remates de la CAC. Otro, otro, otro error, recibe. Vamos a ver otro remate. Y adentro, punto para la Hornets otra vez. Si no me equivoco, vamos 6 a 2. Así es. A favor de los Hornets. El partido está 6 a 2 para los Hornets. Y al saque, la jugadora número 20, Luna. A ver. Y punto para los Hornets. Falta de comunicación de los Trojans. Ahí para quien recibía la pelota que terminó siendo que les costó un punto contra los Hornets. La verdad que a los Trojans les está costando recibir los saques de los Hornets muchísimo. Otro saque más adentro. Otro buen saque. Vamos 8 a 2 a favor de los Hornets. Los Trojans están empezando un poco tarde. Bueno, no sé si será que la CAC está sacando muy bien o la IAS tiene problemas recibiendo los saques. Porque la mayoría de los puntos de la CAC han llegado por medio de su saque. Es correcto. Yo creo que están teniendo un recibo un poco flojo ahorita en estos principios del partido de los Trojans. Así que veremos qué pueden hacer para cambiar eso con los coaches. Y termina el time out. Vemos que hacen un cambio Las Hornets Se meten en la número uno Si no me equivoco Otro buen saque Buen recibo Y otro punto para las Hornets La verdad que este saque Está afectando mucho de la número 20 Porque no saben si va a ir fuerte o suave Bueno, les recordamos Que a las 9 y media Juega el mejor equipo de este torneo La AST Juega a las 9 y media el equipo femenino Y a las 11 Estarán jugando los chavos que ayer ganaron Por una ventaja Deja muy superior contra el CIG de Guatemala Correcto, correcto Bueno, vemos que las número 20 hacen mal saque Y ahora el partido se pone 9 a 3 si no me equivoco Otro punto para las Laias 9 a 4 Se está recortando la ventaja que tenían las Hornets Solo por 5 puntos ahora Se me fue un poco abajo el saque Ahora vamos un 10-4 Va a sacar la número 42 de los Hornets Se viene la jugadora Castro al saque Vamos a ver Andrea Castro Saca Un buen saque Un recibo complicado Y hace un punto para los Hornets Vamos 11 a 4 a favor de los Hornets Veremos si los Trojans pueden remontar este resultado Se van a ir perdiendo el primer set del partido Otro buen saque Un buen recibo de los Trojans La verdad Un buen remate Y punto para las Trojans Yo creo que ese remate iba afuera Pero no la pudo calcular muy bien la número 20 Así que es punto para las Trojans Estamos 11 a 5 a favor de los Hornets Otro punto para las Trojans Bueno y se viene un cambio para los Hornets Entra López con la 36 Y sale Luna con la número 20 Vamos a ver ahora el saque Los Trojans Buen saque pero también un muy buen recibo A ver que puede hacer la número 1 Una bola fácil para recibir Un buen remate También la pueden recibir Muy buena Y la número 4 de la EAS La número 4 de la EAS Bueno se le mira un enojo al coach Algo de un enojo Tiene un time out Y probablemente hayan algunos cambios En el sistema táctico De la EAS La verdad que a pesar de que el resultado Está 12 a 6 Ha sido un partido muy reñido La verdad ambos equipos están jugando muy bien Pero creo que la CAG estaba agarrando una ventaja El CAG El CAG ha estado teniendo la mayoría de los puntos Ya que esos saques de la número 20 Han sido un poco dañadores para el otro equipo Que no sabían cómo recibirlos Porque a veces acaba fuerte y a veces acaba suave Y los confundía mucho Y también vemos que el CAG tiene un montón de comunicación Adentro del partido Que eso también puede ser una buena ventaja para ellas ¡Vamos a ver el CAG! Vamos a ver el CAG de los Trojans Buen CAG pero también un buen residuo CAG muy alto Vamos a ver Y la número 2 remata Pero Se queda en la malla Estamos 12 a 7 ahora 12 a 8 12 a 8 Ya solo son 4 puntos de diferencia ¡Soy James! Otro buen saque de la número 7 ¡Buen recibo! ¡Buen recibo! Bueno sí, la verdad que después del timeout que hubo Los 3 puntos han sido para la IA Ya es 3 buenos saques de la jugadora número 15 Un buen remata del CAG Vamos a ver si la puede llegar Se le fue la pelota Punto para el CAG Vamos 13 a 9 Les recuerdo por si no se saben el formato Son 3 sets Y el primero que gane 2 sets a 25 puntos Gana el partido El tercer set solo se juega a 15 puntos Mientras los primeros 2 se juega a 25 Cambio en el equipo de los Hornets En el caso de alguien 24 a 24 Se jugaría a diferencia de 2 puntos Buen saque de los Trojans Y un buen remate de la 20 La puede salvar La IA A ver Una Una Pasada Un poco pasada Sale Los Trojans hacen puntos Si no me equivoco Vamos 13 a 10 13 a 11 13 a 11 13 a 11 Ya solo son 2 puntos 2 puntos ya A diferencia Esto ha sido lo más cerca que ha estado la IA De poder remontarle a el CAG Vamos a ver Otro remate de esos Que hace la número 20 Ya hemos visto muchos Que deja un poco confundido A los jugadores de la IA Buen recibo Vamos a ver Que hace la número 2 Un remate flojo Ahora la número 16 Se le da por poco Punto para el CAG Ahora vamos 14 a 11 Va a sacar la número 5 Con el CAG Un buen saque Hace la número 5 fuerte Pero también un buen recibo Va la número 16 Esta vez Si remata bien Ahora va la número 20 Con sus remates Otro remate En la número 16 Pero se le queda corto Es que bueno La verdad que La verdad que Parar a la número 20 Ha sido el mayor problema Para la IA Y eso Y no hay una jugadora Que sea tan dominante Como para frenar esos remates Está haciéndole mucho daño Los puntos han llegado Les ayuda mucho Vamos 15 a 11 Uy Bueno Otro punto 16 a 11 Esa pelota casi toca el techo Bueno Time out Los equipos Irán a la drawing board Verán que están haciendo mal En que pueden mejorar Y vamos a ver Como salen los equipos Después del De este time out Es capaz de hacer Así que vamos a ver Si la número 16 Hace un cambio En sus remates Siguen sacando Los Hornets Vamos 16 a 11 Siguen sacando La número 5 Que ha hecho Unos buenos saques fuertes Otra vez ahorita Buen recibo De la IA Vamos a ver Que hace el CAC La número 5 Se la da La número 7 Para que remate Un buen remate Un buen recibo Vamos a ver Como va a pasar Esa pelota Se viene a rematar Un remate De la número 2 La recibe La IA Otro La verdad que hemos visto Buenos remates hoy Pero Este punto está muy bueno Y sale Punto para la IA Punto para la IA Salió un remate De la número 2 Vamos 16 a 12 Solo son 4 puntos De diferencia Así que este CAC Ha estado muy apretado La verdad Punto de los dos lados Puntos complicados Puntos largos Vamos a ver Saque de la IA Recibe la libero De la CAC El remate De la 20 Y ahí está Punto Ahí está la diferencia De la altura 17 a 12 Esa altura De la número 20 De Luna Hace una gran diferencia En la cancha Y la podemos ver La número 20 La verdad que ha estado Remate Tras remate Sabe perfectamente A dónde colocar Esa pelota Un buen bloqueo De la número 7 Punto 18 a 12 Ya son 6 puntos Se le está alargando La ventaja A el CAC Contra la IA Así es Buen saque La logra pasar Va la número 20 No Va la número 7 Y otro buen remate Qué buen remate Es 19 a 12 Ya son 7 puntos La verdad que un dominante Tercera parte Del set Para el CAC Sí Después de ese timeout El CAC ha estado Predominante en este partido La verdad Vamos a ver Va la número 20 A hacer el remate Pero la puede recibir Otro remate ahorita Del número 20 Y otro punto De la número 20 Luna Vamos 20 A 14 Si no me equivoco La verdad que Luna Hoy ha sido En mi opinión Ha sido De las mejores 20 a 12 Son 8 puntos Ya de diferencia En mi opinión La número 20 Ha sido de las mejores O la mejor jugadora Del partido Número 7 Tiene un buenísimo remate Vamos 21 a 12 Esa número 7 También es muy buena Al llegar a rematar A la malla La verdad que la Libero Ha estado haciendo Un muy buen trabajo Dando esos pases Para que puedan rematar Sus dos jugadoras Altas Pero se le va Al CAC Y hace el punto La EAS Vamos 21 a 13 Al saque La jugadora Número 1 De la EAS Pero la verdad Que anímicamente Se mira muy bien La EAS Lástima que El resultado Está en contra De ellas Un mal recibe Mal recibe Un buen saque 21 a 14 Vamos a ver el saque Ahora la número 1 De la EAS Muy buen saque Pero sale punto Para el CAC Ya estamos 14 a 22 Otro saque Muy bueno La número 20 Vamos a ver La número 19 Hace un buen remate Porque no puede recibir El CAC Otro buen remate Y otro buen recibo Pero se le va corto La número 7 21 a 15 La 22 a 15 Vamos a ver Si puede remontar Las Trojans Estamos viendo Que los apoyadores De los Trojans Que vienen Desde casa Aquí a la Capital de Honduras Están apoyando Y diciendo Que si se puede En serio Remontar Un punto Para las Hornets Bueno Dos puntos más Para los Hornets Que estaban llevándose Este primer Set de ventaja Bueno Punto para las Trojans Un mal saque De la número 55 Vamos 22 A 16 Seis puntos Separan Esos dos equipos Pero tres puntos Son dos puntos más Los que le darán El set A la CAC Y otro Se le fue corto Al remate La número 7 Creo que vamos 22-17 No estoy seguro 23-17 23-17 Se le hizo dos puntos Para los Hornets Las Hornets Para que ganen En el primer set Y son cinco puntos Los que separan Esos dos equipos Cuatro No perdón Se le hizo el recibo Que hizo la número 5 No se lo esperaba Las Trojans Y también Lo he escuchado Muchas veces Escuchamos el número 1 Rugir por el gym De la escuela americana Porque el CAC Está a un punto De llevarse El primer set Del partido Un buen saque Un recibo flojo Pero la puede salvar Bueno número 55 Vamos a venir Remate La número 1 Y un buen remate Se llevan el primer set Las Hornets Buen set De las Hornets Un buen set Creo que Se golpeó La número 1 Vamos a ver La número 1 Se ha golpeado Dentro de poco Empezaremos El segundo set Le están diciendo Los coches Que se hidraten Porque como les dije Ayer El calor Aquí en la capital Está muy fuerte Está muy húmedo Y especialmente Dentro de este gimnasio Donde hay mucha gente Se hace mucho calor Durante todo el día Especialmente en la tarde La tarde es horrible El calor que hace En este gimnasio Especialmente en la tarde ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Es dulcísimo ¡Es dulcísimo! ¡Es dulcísimo! Es como azúcar Y bueno, queremos mandarle un saludo a Rodrigo Andoni que nos está escuchando. Que nos está escuchando, está sentado al lado de nosotros. Y también para el gran Emilio Solís que vino desde San Pedro Sula a apoyar a su escuela. Emilio Solís, solo queremos aclarar, es banca del equipo campeón ASCA. Banca, para que sepan, banca. La verdad es que esos dos torneos que fueron aquí en Honduras. El ASCA fue en San Pedro y el A18 aquí en Pesigalpa fueron dos muy buenos torneos. Que las dos finales fueron EIS contra AST, las dos finales muy reunidas. Bueno, aquí vemos ya llegando a ambos equipos, ya vemos a la AST. Y a la AIS de femenina llegando aquí a las... Y el ayer la AIS se llevó una victoria. Y nuestras chavas perdieron un partido muy reñido. No fue lo mismo para la AST, pero sabemos que hoy... Pero hoy va a ser diferente. La AST chavas fue el primer partido que se ha llegado hasta el tercer set y tristemente perdieron. Es un partido muy apretado, pero hoy se sabe que van a ganar. Contra la C-10, pero bueno, hoy es un nuevo día. Un día para poder... La C-10, por cierto, es de los equipos más fuertes en este torneo de la categoría femenina. El boy no sé qué se hizo. Bueno, sí, Gabriel Atala, la verdad, no sabemos dónde está. Gabriel Atala, repito, Gabriel Atala creo que sigue dormido en su casa. No lo hemos visto el día de hoy. Vamos a ver. Hijo de grupo, tengo... Quieras que conozco, no es el píjalo. Ya, ya me da vuelta aquí el demonio, ya. Vamos a ver, ahora sacar la jugadora número... 27 de las Trojans. Empezando el segundo set. Vamos a ver si las Trojans pueden remontar este partido ganando el segundo set. Todo se lo va a llevar el partido en las Hornets. Vamos a ver el remate. La número 7 fuerte, abajo, punto. Las Trojans se quedaron paradas. No pudieron hacer nada contra ese remate fuerte. Difícil de recibir ese remate tan bien colocado. Vamos a ver el saque, la número 20. Difícil de recibir, pero aún así la puede recibir. Es la número 42 hace... Vamos a ver, un remate de las Trojans. Viene la Hornets a hacer un remate. La número 7, un buen remate, pero fácil de recibir para las Trojans. Y fuera el remate de las Trojans, punto. La verdad, porque esa... Mal voleo, mal voleo. Punto. Punto para los Hornets. Nosotros 3 a 0 ya. Va a haber un cambio, entra la número 73. Por la 7. La 7 que ha tenido un partido muy bueno, la verdad, hace el momento. Muy buenos remates, la de la 7. Vamos a ver, el saque, la número 20, Luna. Muy buen saque, abajo, recibe. Vemos que la jugadora número 20, Luna, sigue haciendo sus mismos saques que le hicieron mucho daño en el primer set. Y la verdad que esos saques han estado matadores. La verdad que si yo tuviera que elegir la nueva jugadora para hoy, sería la número 20. Ha estado teniendo partida increíble, tanto con el saque, en la malla. Muy buenos remates. Vamos a ver la número 73 que acaba de entrar. Un buen remate, pero recibe bien la IAS. Otro remate, la número 12. Pero se lo fue un poco. Y el árbitro señala para el lado izquierdo de su pantalla. Eso significa que es un punto para la IAS. Vamos 5 a 1, si no me equivoco. Buen saque, un buen recibo también de las Hornets. Vamos a ver, remate. Y punto, Tano. Delante 73 en cambio. Estamos 5 a 1. Diferencia de 4. La IAS nunca ha ido ganando en ese partido. Lo más cerca que han estado fueron creo que 2 puntos o 3. Sí, 2 puntos creo. Bueno, pasa la malla. Le recordamos que en este deporte del voleibol, la jugadora no puede cruzar la malla. En este caso eso fue lo que sucedió. Y por eso el punto le corresponde a la CAG Guatemala. Muy buen saque, muy alto la verdad. Remate de la número 16. Cruza, pero fuera. Estamos 7 por 1. 7 por 1 las Hornets totalmente dominando este segundo set. Tenemos que hacer un cambio. El coach de las Trojans, el número 2, que es la número 17. En la cancha número 1 ya calienta. La escuela internacional San Pedrana y las Trojans de la Lincoln. Después de ese partido tendremos a las chavas de la escuela americana. Estoy seguro que hoy gana en ese partido. La puede salvar. Doble. Doble, doble. La lacha hay una falta de comunicación porque ese punto se puede haber salvado. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, ha llegado ya las instalaciones de la escuela americana el narrador Gabriel Atala, que hoy llegó tarde, segundo día que llega tarde. Segundo día, la alarma no es con él. Este amigo creo que no se daña en las mañanas. No le gusta la abuelada de las mañanas porque hoy llegó más tarde lo normal. Hoy llegó media hora. No, mentira, una hora tarde. Buen recibo de la Hornets. Remate número 5, pero punto para la Llega. Punto. doble. Doble de las mañanas. Doble de las mañanas. Vamos a ver. Demate número 5. ¡Suscríbete! ¡Fuera! bueno 8 a 5 ya 8 por 5 8 por 5 la verdad que se ha hecho muy apretado este set después de tener tanta ventaja un buen remato de la jugadora de las 2 vamos 8 a 6 sigue con la ventaja los Hornets como si la verdad este partido otra vez venía reñido a sacar la número 4 recibe bien los Hornets remate de la número 12 y terminante punto para las Hornets creo que vamos 9 a 5 buen saque remate un buen remato falta de comunicación de las Hornets en el cambio entra con la número 36 López y sale la jugadora con la camiseta número 6 el resultado ahorita está 9 a 7 diferencia de 2 puntos la que separan estos 2 equipos pero mal saque mal saque de las Ray Jays vamos a ver al saque el número 5 de los Hornets la puede recordar casi 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 y se escucha en el grito de las de las madres y los padres de los Trojans el si se puede una diferencia de 2 puntos esa ha sido la la narrativa la historia en este partido siempre han sido 2 puntos 3 puntos y después se ha ido arriba el CAC pero ahorita ya solo es un punto vamos 11 a 10 la IAS ha tenido serios problemas con su saque hoy pero este punto es un punto clave para el partido vamos a ver al saque la número 5 a ver si lo puede completar mal saque mal saque y otra vez vuelve la diferencia a hacer 2 puntos la verdad que la IAS no se ha visto mal para nada han estado super bien hoy pero el saque la ha afectado mucho un buen remate de las Trojans buen recibo y buen remate más un remate pero muy fuerte se me fue para afuera vamos a ver vamos a ver recibe el CAC remate salto muy antes la jugadora y bueno Rodrigo por primera vez por primera vez la IAS está ganando por un punto y hay un timeout timeout del coach de la IAS primera vez que van ganando en el partido un set ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No es bull, no es bull. ¡Honda se ha optado! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos, américa, ¡no vamos! ¡Veis a decirnos hoy, lo que voy es rogando! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luciana! ¡Luciana! Son cámara 3 Son cámara 3 Son cámara 3 o no? Esa creo, Mar, el saque de las juegas viene un remate buen bloqueo la verdad que la pudieron salvar va a la libero la número 36 buen remate bueno está la verdad que salvando mucho la IAS la verdad tan inspiradas y remate otra vez punto para las jóvenes van empatadas otra vez punto de las Hornets otra vez la ventaja para las Hornets 13 a 12 van ganando las Hornets 13 a 12 buen saque otra vez de la número 12 creo que fue vamos a ver remate un buen remate otra vez vuelve a recibir bien ahí es remate otro remate y pasa pasa vamos 14 a 12 los coaches de los Trojans están derapiendo si quieren hacer otro timeout si si lo hacen el timeout ya son diferencia de 3 puntos otra vez el coach de los Trojans le están diciendo que se tranquilicen que el partido se les va a dar porque las vemos un poco nerviosas a las chicas la verdad si no ganan este set van a perder el partido así que la verdad que es mucha presión la que tienen ellas se termina el timeout es massa 10 2 6 3 4 5 5 5 6 6 va a entrar la número 36 y vemos que tienen en la banca las dos estrellas de este partido los Hornets, la número 20 Luna y la número 7, las que han hecho más puntos este partido están en la banca bueno Rodrigo 15 a 3 estamos diferencia de dos puntos saque a la 42 muy buen saque vamos a ver un remate buen remate pero también la puede recibir una pelota complicada les recuerdo que los Trojans ya no tienen timeouts esa fue la decisión que estaba legando el coach de las Trojans con su asistente se hacía en su timeout tan temprano en el set remate fuera otro timeout se hacía en su momento ¡Excelente! 18-13 ganando el CAC 19 con esto y están ahora a 6 puntos de llevarse este partido el Colegio Americano de Guatemala contra la Escuela Americana de El Salvador vamos a ver remate número 4 recibe fácilmente la 12 y remate y falta de comunicación otra vez y la IAS ya está abajo por una diferencia amplia de 7 puntos estamos 20 por 13 a 5 puntos nada más el CIG de Barça buen recibo de la IAS la 4 pasa la bola recibe el número 12 remate y entra también punto para el CIG ahora estamos a 4 puntos cambio para los Colegios entra a la camiseta número 17 sale la jugadora número 2 y que bien recibe la jugadora número 12 remate de la IAS fuera 22 a 13 9 puntos separan estos dos equipos pero nada más 3 puntos separan al CAC de llevarse este triunfo las que tenemos missing y nosotros nadie nos va a dar casi todas las que tenemos IV y que lo salen de las dos claves las condiciones y atrás en el CIG �리 la Wicke la WICke la WICke la W OC Bueno, la verdad que... Punto, ya solo le faltan dos puntos. Bueno, se escucha el grito de la banca del CAC. La verdad, estas dos barras van a estar de lo mejor. Punto, otro punto. Y falta uno. Se escucha el uno por todo el gimnasio, vamos a ver. Se le falta un punto para que ganen las Hornets. Vamos a ver si pueden remontar las Trojans. Punto de las Trojans. Remate. Remate. Cogans. Puto, yo venía aquí para una entrevista, vamos a ver. ¿Por qué no están agarrando? Sí estamos agarrando. Vamos a ver. Recibe. Vamos a ver, pasa la pelota del CAC. Le recordamos que un punto más y el CAC se lleva este partido a casa. Y falla. 16 a 24. Ocho puntos separan esos dos equipos. Las probabilidades que pueden remontar los Trojans son muy mal. Es muy difícil. Pero no hay posible. No hay posible. Vamos a ver el fuerte remate de las seis ahorita. La puede recibir hoy. Y sigue el punto, sigue el punto. Sigue vivo. La número 73. Vamos a ver, hasta el momento sigue viva la IES de El Salvador. Remate. Un buen remate, pero también con un buen recibo. Vamos a ver la número 42. Otro remate. Y perdieron las Trojans. Ganaron las Hornets. Y vemos la celebración del equipo cuando hacen su gane de la mañana. El primer partido de la mañana. Han ganado las Hornets. Buen partido, la verdad. Bueno, me despido hasta el siguiente partido. Muy buen partido. Felicidades. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todo el equipo. Gracias a Diego. En el siguiente partido. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ladies and gentlemen, welcome to the game number 13 of the ASCA Valable Tournament 2023 Atlantic Division between AST and CIG. We ask that you please respect the players and the referees in your calls by showing a high level of sportsmanship. We hope you enjoy it. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. Damas y caballeros, bienvenidos al juego número 13 del 2.023, división atlántico entre AST y CIG. Les pedimos que por favor respeten a los jugadores y los árbitros, mostrando un alto nivel de deportividad. Esperamos que disfruten de todo el mismo. ¡Aquí van a tener que pegarse bien el micrófono! Porque hay mucha agudia. ¡Ven a tener que pegarse bien el micrófono! ¡Gabriel! 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 Yo sola no puedo notar. ¿Por qué? Una pena. ¿Quieres decir unas palabras o tú? Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? No, es que ya estaba acá. Bueno, tú estuve aquí una mañana soleada en la capital de Tegucigalpa. Muy bonito. Buenos días, buenos días, buenos días. Solo que le quiero dar suerte a las chavas porque ayer con la pérdida vamos un poquito mal, pero este equipo... No, no lo voy a tirar nada. Mentira. Pero el equipo que tenemos, Lucy Núñez, con su remate nos va a ir bien. Yo confío. Yo confío. Aquí está Luciana. Creo que se nos acaba de lesionar a Adri Luna. Así que... Qué bien, Tutu. Y bonitas palabras de... Recen por ella, recién por ella. La hermanita de Adriana Martínez. Adriana, te queremos aquí en la americana. Te llamamos en americana. Aunque no lo está viendo, pero... Te queremos, Adri. Y vemos como el primer punto es para la CIG, Mork. Pero a propósito, de mayor, ¿verdad, Mork? 100%. Aquí vemos a Isa Murillo con un gran remate. Y vemos que remata la bola. Y punto para la AST. Qué bien. Ya empezamos bien, Mork. Si hay... Si hay... Si hay... Si hay... ¿Qué quieren narrar para mí? Original... ¿Decerra no está? Pues si no, anda con Decerra. Bueno, Decerra dijo que quería un desdú. ¿Eso es vos, Maje? Ay, que bueno estar pegando el micrófono. Gran punto de AST. Gabriel Atala presente en el micrófono. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo está? Buenos días. AST contra CIG Chavas, categoría Chavas. Villaba ganando AST. La miro bien activa, la barra, la furia. ¡Wow! ¡Qué gran punto! Se miran que las AST y Chavas están con ganas de ganar. ¿Qué piensas de nuestro equipo el día de hoy? La verdad que Mark las miro bien activas y listas para ganar. Nicole Girbal con un gran saque. CIG contesta. Pero mandala al otro lado. Y sacó loca. Bueno, me despido. Vamos a ver que está agarrando ventaja. La AST está bien, bien con los puntos, bien activas y listas para ganar. En la otra cancha está jugando la EIS contra la Lincoln Chavas. Aquí está el dúo dinámico de regreso. No, nada de regreso. Emilio! ¡Gracias! Buen saque de Luciano Núñez, la número 7. Buen saque, increíble, saque. Buen saque de Luchy Núñez. Vamos ver la furia de la barra bien prendida. ¡Uy, buen saque! Buen saque de Luchy Núñez. Este Luchy Núñez tiene un remate matador. ¡Muy! 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 ¿Cuánto van? Van ocho a dos ganando AST. ¡Nani! 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 Vamos aquí a la forma bien prendida, bien prendida en este partido del día de hoy de las chavas en la mañana, entre de poco van a jugar los chavos. ¡Buen remate! ¡Qué buen remate! La de Isa Murillo, la número 10. Becerra, la verdad que gran partido, el que hay, mucha mejor actitud que el de ayer. Sí, muchísima mejor, la verdad que se ve completamente. Estaban más nerviosas, diría yo, ayer. Parece otro equipo de la cancha. Bueno, otro buen saque de Luciana Núñez. Pero la CIG no se está dejando. ¡Buen remate! ¡Wow! ¡Wow! Hoy andan prendidas nuestras chavas. Y la barra, Furia nunca falla. Va a sacar Lucianiñez de vuelta. Otro buen saque, esta vez la pueden recibir. Un buen remate, Luciana Núñez la salva, la puede recibir. Becerra, Baisa volviendo aquí, otro buen remate. Otro buen remate. Un buen bloqueo. Un buen remate, otro punto de tierra. ¡Wow! Las niñas están ilusionadas, estas chavas están jugando increíbles. Están, pero en fuego. Si siguen jugando así, yo creo que vamos a ser campeones de Asuka. Ojalá, Becerra, ojalá. Ojalá, ojalá. Buen saque otra vez de Luciana Núñez. Ten out of ten con los saques. ¡Ay! No importa, no importa. CIG nos está dejando. Quiere seguir peleando. Que esa es la mentalidad que cualquier equipo necesita. Otro buen remate, Isabel Aboquín. Y ahora va Tiara. Otro buen remate. Y aún sigue recibiendo. ¡Ah! Punto. Se le fue la pelota, se le resbaló la pelota a Tiara. Fuera, punto para la ESD. ¡Fuera! 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 12-4 van ganando las chavas. ¡Fuera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! También juegan los chavos para que los vengan a ver. ¡Aquí está! 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 ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ganando 8 a 17! ¡Aquí está! ¡Otro remate en Luchis! ¡Pero la puede defender! ¡Cuánto! ¡LoИ! ¡18 a 8! ¡Diferencia de 10 puntos! ¡Qué bonito ser un Eagle Today! ¡Qué bonito, qué bonito! Tenemos a un jugador de los Chavos, Samir Mazat acercándose, eh. Un saludo a Mich. poker Mazat. Un saludito. ¿A quién? ¿A vos? ¿Hacía algo? ¿Hacía algo? ¿Estí? Un saludo a Jim de la Escuela Americana de Teucigalpa. Gracias, Amir. Gracias, Amir. Gran jugador de... Y remata... ¡Ay, copa! ¿El qué? 18 a 9. ¡Sí, sí te escuchamos! ¡Wow! ¡Qué buen remate, papá! ¡Wow! Lucia Muñoz, te amo, te queremos todos. Especialmente Emilio Martínez, el novio de Luciano Muñoz. Eso es lo de... Respeto. Hemos visto unos buenos saques, unos buenos remates de parte de Stee. Y CIG todavía sigue tratando, que es lo bueno. ¡Otro remate! ¡Wow! ¡Luciana Pérez! ¡Fuera! 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 Va a sacar la jugadora, la CIG. ¡Fuera! 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 Otro remate de Isabela Boquín, pero punta, 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 punta… Time out. Vamos ganando 20 a 10. 20 a 10. Es la ventaja del partido de hoy. 20 a 11 creo, no sé. Qué grito, bro. Otro remate de Luciana y otro punto. 21 a 11. Luciana Núñez con su remate. Se está dominando el partido. La jugadora de la CIG dio mucho esfuerzo. ¡Fuera, y fuera, y fuera! Lo respeto. ¡Qué buen saque de parte de Luchy! ¡Flojo, pero aún la puede pasar! ¡Remata de Isabela Boquín! ¡Wow! ¡Bien posicionada de parte de Isabelle! ¡Toy! ¡Toy! ¡Flojo, pero aún la puede salvar la CIG! ¡Ahora va el remate de Luciana Núñez! ¡Uno suave porque no se pudo colocar bien la pelota! ¡La salvan! ¡Vamos a ver el remate! ¡No veo porque hay alguien en frente mío y no puedo ver! ¡Y fuera! ¡Fuera! 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 ¡Lo podemos ver! ¡Fuera! 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 Y no, y no, falta un punto, un punto para ganar este set. Un punto más. Buen saque, Isabel Aguil. Un punto más. Recibo complicado, pero lo pueden salvar. Y punto para la CIG. Buen bloqueo de la CIG. ¡Ey, hey, what was that? Buen remate, pero buen bloqueo el de Sara. Buen remate, otra vez, Isabel Murillo. Vamos a ver un buen bloqueo el de Sara. ¡Ay, cómo la salvó Nicole! ¡Cómo la salvó Nicole! Nicole de la selección hondureña. Buen remate, Sara. Buen remate, Sara. Buen remate, Sara. Buen bloqueo. Vamos a ver Nicole, a ver quién saca. ¡Isabel Amorilio apunta! ¡Gana el primer set, la AS2! ¡Gana el primer set de farsa! ¿Qué es que estáisasto? ¡Gana el primer set se premier smile. ¡Gana el primer set de farsa! ¡Gracias! 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 Bueno, 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 vamos a continuar con el segundo set. A ver si la actitud de la CIG cambia. Voy a ver quién va a tener la ventaja en este set. Va a sacar la capitana Nicole Gilbal para AST. Un buen saque. CIG recibe. Izabee trata de bloquear, pero no pudo. Y me entró uno a uno en el marcador. Qué buen saque de parte de Luchi. Sí, dos, uno. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuándo has hecho todo serio? Ay, ahora es serio el hombre. Y un buen remate. Buen remate, tres a uno. Mande. Andrea Díaz. Un buen remate. Vamos a ver. La recibe Nicole. Hoy un remate suave de Luciana Núñez. Que fue difícil de recibir, pero un buen remate de la CIG. Buen remate. ¡No, no, no! ¡Vale! 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 ¡Buen remate! ¡Buen remate! Vamos a ver el remate ahorita yo creo que... ¡Uy! ¡De Tiara! ¡Guau! ¡Qué buen remate de Tiara! Bien colocada ese remate. ¡Qué es la marca! Vamos empatados 4 a 4. Este set está un poco más apretado que el pasado. ¡Mal saque! 5-4. ¡Uy! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien reaccionó Nicole Girbal! ¡Buen remate! ¡Buen remate! ¡Vamos a ver qué hace Nicole! ¡Oh! ¡Ay! La trató de salvar pero no pudo. No llegó. Junto para CIG. Vamos 6 a 4 perdiendo en el segundo set. ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡La recibió bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Un remate difícil para hacerlo desde ahí! ¡Buen saque de Tiara pero no dice suave. ¡Bueno, otra buena recepción de Luciana Núñez! ¡Un buen remate! ¡Un muy buen remate de Isabela Murillo! ¡Gracias! Bueno El árbitro dice que estaba afuera Pero yo la vi adentro Bueno vamos a ver el saco Vamos 8 a 6 abajo En el marcador en este segundo set Vamos 7 a 8 Andrea Vamos 9 a 7 Fuera el saque 8 a 9 Abajo todavía Buen remate de la CIG Vamos a ver que hace Nicole Se la da para el remate a Luciana Y aún así puede recibir la CIG A quien va a rematar Nadie Un poco atrás Un poco enfrente Se lo va a tiara Un buen remate de la CIG Pero aún así puede salvar la Sara ¡Ay! ¡Qué buen punto de Nicole! Vamos empatado con nueves Creo Arra A todo 9 a 9 Punto Punto 10-9 10-9 10-9 10-9 Ganando A. Steeb 10 a 10 en el partido 10 a 10 Vamos empatados Este set está muy intenso 10 a 10 CIG agarrando ventaja 2 a 10 2 a 10 CIG agarrando ventaja ¡Ganando a 10 ¡Gracias! 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 ¡Qué buen remate el de Luciana! ¡Gracias! Vamos a ver... Nicole se la va para... Isabela Murillo, pero se le va... Se le queda corta por poco... Se le queda corta por poco... Se le queda corta por poco... Seguimos abajo en este segundo set... ¡Gracias! 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 Un buen saque... Un buen saque... Difícil la recepción... Que les hace... Ganar el punto... A la CIG... Piden el primer timeout... La AST... Piden el primer timeout... A la CIG! ¡Gracias! Un buen saque... ¡SIL? ¡Gracias! Un buen saque... Un buen saque... Un buen saque... ...y el primer... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Buena recepción de la IST, pero difícil para Nicole Girbal. La CIG está teniendo la ventaja en este segundo set, pero los chicos no se rinden todavía. No se van a rendir. Siguen luchando. ¡Aplausos! 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 LSD Vamos perdiendo 10 a 17 en este segundo set. Ojalá nuestras chavas puedan remontar. Yo confío en ellas, al igual que todos los sitios que estamos aquí. 10 a 17 en el partido. En este set podemos ver que la CIG ha agarrado ventaja. 11 a 17 en el partido. Buen saque de la CIG, un buen recibo. Uy, casi no nos pasó la pelota, pero pasó. Buen. Buen remate, pero una buena recepción. Aquí los fanáticos diciendo si se puede a los hijos, porque la verdad es que sí se puede. Uy, punto para nacer aquí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 20 a 12 en el partido. 20 a 12 en el partido. ¡Mari! 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 ¡Vamos a la mesa! ¡Mari! 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 buen punto Isaura Murillo un buen block que hizo que nadie pudiera llegar a esa pelota hizo time out la coach de la CIG porque sabe que los hijos van a remontar de la CIG yo soy un líder de esa pelota buen saque y recibe va el punto y se cayó una cuidado está bien la número 5 está bien se tropezó pero está bien tiempo para la CIG y se cayó una un buen remate pero sigue vivo el punto gol de SACA gol de SACA Gracias. Más saque de la CIG. No ha tocado el techo, así que estamos bien. Todavía sigue vivo el juego. Uy, una pelota difícil de recibir, pero... ...dejo en la derecha. Buen remata, pero puede recibir la AST. Un buen block de Sophie. Un buen block de Sophie. Gana en el segundo set y vamos al tercero que es hasta 15 puntos, ahí Steve tiene que poner como dicen Buzo El segundo set Se vio eso, deja calor aquí perdón San Pedro Aquí loco es un gym abierto ¡Gracias! 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 ¡ hoş préccome! ¡Bruja Simon! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Muy! ¡Pero ese me cayo! ¡Se le cayó el mic! ¡Está hasta allá abajo! Es la cosita de esto que me encuentro bebe que de aquí pasando mal vamos a empezar el tercer set ahorita ya que ella sigue ganando el primero y si allí ya está ganando, bueno ganó el segundo vamos a ver quien gana el tercero, les recuerdo que el tercer set solo son 15 puntos y en caso de un 14, 14 van a ser por diferencia de dos puntos el gane allá hablamos al final 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 Se cayó, loco. Se cayó, loco. Estamos en time out. Vamos a empezar el tercer set. Empieza sacando la CIG como ganaron el último punto del segundo set. Vamos a ver, buen saque, buena recepción, difícil, pero si la pueden ganar, la pasa Nicole Irbal. Doble, doble, empezamos ganando, 2, 1-0, 1-0. Punto para la CIG, 1-1. Vamos a ver si la AST puede remontar este partido. Buen punto de la AST, buen punto. Buen punto. Buen punto. Buen punto. Buen punto. Está bien apretado el partido. Buen punto. Buen remate. Vamos a ver, Nicole se la da, Isa Murillo. Recepción complicada Pero si allí pudo defenderla Y ahí Sabine Buen remate de Sabine Y la furia ha estado aquí 24-7 Apoyando a la escuela Y en la otra cancha Punto para la AST En la cancha número uno Está nuestros chavos AST Entrenando warming up Porque juegan contra la country day A las 11 para que estén Metemos al stream Pero no hemos terminado con este partido Si ahí está defendiendo Pero no pudo No pudo defender Tenemos la ventaja AST tiene la ventaja 5-2 ganando AST Le faltan 10 puntos Para que ganen este último set Vamos Eagles Si se puede Y termina el timeout Vamos a empezar Continuar este set Esa es la verdad Que ha sido un partido Bien pegado Y difícil Si la verdad Que ha estado muy apretado De las dos partes Primer set Lo dominamos totalmente Y el segundo set De la nada CIG empezó a dominar Pero en este Estamos muy Anivelados Aunque AST tiene la ventaja Por 3 puntos De 5-2 Esto es un ejemplo Para que nos dé Tiene que confiar en general Es correcto Coloca Nicole Y se le fue el remate Un poco lejos 5-3 CIG nos está dejando CIG nos está dejando Pero tampoco AST Fútbol 6-3 6-3 Si ganamos Si ganamos Y supuestamente Ya Hoy hay semifinales No creo que fueran cuartos Vamos a ver Un buen remate Isabela Murillo Y punta 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 7-3 Y la furia Bien fuerte Buen saque De parte de AST CIG sigue tratando De ganar Este partido Pero está difícil Porque son dos buenos equipos Tratan de La pudieron defender Vamos a ver Con este remate A ver si lo pueden defender Punta 8-3 Buen partido Time out 3-4 Que vas? Andrea Espera't entre André 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 Está bien? Está bien? Antes del Yeshua DER No, o sea, solo es un set, pero cambian a la mitad. Vamos ganando 8 a 3, hay un cambio de cancha. Vamos ganando 8 a 3, hay un cambio de cancha. ¡Buen saque de Tiara! ¡Ay, recibe! ¡No puede recibir con ese saque! 10 a 3 en el partido, 5 puntos más. 10 a 3, 5 más. ¡No importa! 10 a 4 en el partido, 5 puntos más para que ahí Steve pueda ganar. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿De qué? ¿Por qué? Va a sacar CIG. ¿Qué? ¿Y qué, Jimena? Y le pegó mal. 10 a 5. Proto a poco se aproxima CIG. 10 a 5, vamos a ver si las chavas pueden ganar este punto para seguir sacando. ¡Fuera! 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 Un buen recibo complicado, un recibo complicado. Oh, una buena colocación, pero la pueden recibir. Vamos a ver. Uy, llega. La puede salvar. ¿Cómo llegó Nicola a eso? ¿Cómo llegó Nicola a eso? A ver, ¿quién va a rematar? La pudo salvar Tiara. Para rematar Luchi. Hizo un voleo. No la pudo rematar, le quedó un poco muy abajo, pero Sara sí. 11 a 6 en el partido. 11 a 6, todavía son 5 puntos de diferencia. 12 a 6, 12 a 6 en el partido. Va a sacar CIG. Un buen saque, pero recibe, recibe AST. Y fuera. 13 a 6. Dos puntos más para que gane AST. Y recibe bien la CIG. Y va a rematar Luchi. ¡Qué buen remate de Luchi! Estaba afuera, estaba afuera. Pero no importa. 13 a 7. 13 a 7. 13 a 7. Buen remate. Pero CIG no se está dejando. Vamos a ver quién va a rematar ahorita. Isabela Murillo. Un recibo complicado. Vamos a ver si la pueden salvar. Si la puedo salvar. Va a rematar Isabela Joaquín. Con la prueba para atrás para que remate a alguien. A ver, Luciana. Vamos, Luchi. ¡Juntos! 14 a 7. Uno más. Uno más para que gane. ¡Juntos! 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 Un saque, pero muy fuerte. ¡Juntos! 14 a 8. ¡Juntos! para que gane la Escuela Americana de Tegucía de Alpa. ¡Sí, hemos ganado, señores y señores! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Bueno, nos despedimos. Vamos a ver el siguiente partido de los chavos en cancha uno contra Sirius. Ella sí contra Sirius en la otra cancha número uno. ¡Nos vemos! ¡Hablita, vira, 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 vira! ¡Hablita, vira! ¡Hablita, vira, vira! ¡Suscríbete al canal! ¡Hablita, vira, 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 vira ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 y ¡Gracias! 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 El mundo borracho Bailando en la playa Quítese el calor, quítese el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate menor De esas chapas se hablan con la partería Y en el formador, en el formador Tú no yo siempre romé Y yo le voy a ser como vos, le voy a ser como vos ¡Ven, ven, ven! ¡Ven y con tu huevo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 que respeten a los jugadores y a los árbitros mucho en deportividad, esperamos disfruten los juegos. Bueno, empezamos con este partido, ASC contra CBS, dos buenos equipos. Las chavas de ASC ganaron el partido que acabamos de ver, y ahora a ver si los ASC chavos pueden hacer lo mismo. Es un equipo bien difícil, las CBS, pero hay que vencer. En cancha, en cancha número dos, está, y ASC contra la Link, otro buen partido. Gracias. Buen partido, es parte de un buen partido, un poco difícil. Pero, miremos, va a sacar la ASC, Luciano, Luciano, Mario, va a sacar un buen saque, y no se la esperaban. 1 a 0, ya empieza ASC ganando. Luciano sigue sacando. Un buen remoto de parte de Marco. Y Víctor, bien la hace Víctor. Víctor Otoñez, qué bueno. Tres, dos a cero ganando ASC. ¡Gracias! 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 4-1 el partido Para que sepan En la ciudad de Tegucigalpa Está haciendo un calor espantoso Que tiene a todo el mundo Sudando Por si vienen a Venir a ver estos juegos tienen que venir preparados para el calor va a sacar Marco Ramírez un buen saca de parte de Marco y falla así 10 5 a 1 sí, en timeout pero muy bien hecho ya poco a poco se acerca la furia mucho más para ver este partidazo va a sacar de vuelta Marco Ramírez que fue capitán de Azka Basket buen saque de parte de Marco ay, trata de voltear Mauri pero al final entró adentro 5 a 2 el marcador saca la CTS Chicken recibe Gustavo Lara con un remate pero fue para afuera va a volver a sacar la CTS el número 16 recibe Marco coloca Luciano y Víctor ay, muy fuerte 5 a 4 el marcador poco a poco se aproxima a la CTS ayer la CTS se tiró unos buenos partidos y también ahí estica no es su primer partido saca la CTS y no entra 6 a 4 en el marcador entra Sebas Quintana con el número 2 y va a sacar Víctor recibe la CTS va a rematar ay papá que remate que remate Dios mío que remate que está pasando trató de bloquear Ortiz pero no le sirvió saca Víctor de vuelta recibe la CTS va a rematar pero la jugó más más safe si trata de salvar todavía ay sacan a Víctor y entra Luis Clare conocido como el Chicken va a sacar la CTS buen saque recibe Marco uy que linda de parte de Sebas Quintana y la barra de AST está prendida como siempre porque estamos en casa bien hecha pero la salva la CTS trata de salvar AST 7 a 6 en el marcador 7 a 6 va a sacar CTS de vuelta recibe Marco Mauri remata y bien hecha de parte de Mauri Hasbun papá Nuri va a sacar Mauri con el número 24 no pude volver a la barra de Steve pasándola bien como se tiene que pasar 9 a 7 en el marcador recibe Marco Luciano coloca y Sebas Quintana ay Quintanilla hizo una buena jugada Sebas 9 a 8 cracks a ha tad ha así ¡Gracias! 10 a 8 en el marcador ganando la CDS. ¡Un buen remate, papá! 9 a 10, CDS todavía ganando. Se va con un buen remate. Saca Gustavo Lara, recibe la CDS. 11 a 9 ganando la CDS. Saca el David. 2 a 9. ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, bienvenidos al juego número 14 del torneo de Volleyball ASCA 2023, división Atlántico entre Lincoln de Costa Rica y Escuela Internacional San Pedrano. Les pedimos que por favor respeten a los jugadores y los árbitros, mostrando un alto nivel de deportividad. Esperamos que disfruten del juego. ¡Gracias! 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 2 seguimos con el partido la barra está potente este partido tenemos a toda la furia hay que tomar Bueno, podemos ver a la barra, pero prendida, ha llegado todo el mundo de clases a apoyar a nuestros chavos en este partido muy intenso, ya que la Sirias es uno de los equipos más fuertes del torneo, al igual que nuestros chavos. Saca muy fuerte, que se nos va por afuera. 10 a 15, ganando la CTS, recibe Chicken, salvó bien el Chicken. ¡Ay, por un buen remate de parte de los CTS! Está jugando muy bien la CTS, vamos perdiendo 16 a 10. Bien hecho de parte de Luciano. Grande el Capitán Luciano. 11 a 16. el calor de la capital está horrible es un calor horribilante de la nada nos ha salido este clima porque la verdad es que hemos tenido días helados y lluviosos los últimos días pero de la nada nos ha volvido este calor saca la City recibe Chicken Marco con una bonita jugada y bien punto para la AST 12 a 16 y ahorita vamos con el saque de Marco que entra que grande Marco y gran saque de Marco Ramírez con ese salto que hace a la señora Gustavo Lara buen remate de Mauricio pero puede recibir una pelota otro remate la salva Mauri otro remate la salva Chiquet ahora va el remate de Víctor punto creo que es un punto nulo nadie la dio y uno de los profesores la dio pero la pelota estaba adentro profesor es un punto nulo aunque le robaron el punto a Mauricio Hasbun que estaba haciendo un gran saque un gran remate no se pudo hacer nada porque ni uno de los árbitros no lo vieron así que no importa vamos a seguir peleando y ahora un remate de Víctor la puede recuperar pero ahora un block y punto punto porque Mauri tocó la malla y de time out del coach Ronnie no lo vieron ¡Gracias! 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 Entró Amir Masal. ¡Gracias! 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 Marco está alegando algo que están tocando la malla pero no sé. Los árbitros como que no lo están viendo. ¡Gracias! recibe Gerardo Cávera ahora vamos con el remate del arco que apenas pasa vamos a ver con un remate fuerte ahorita pero otro punto para Sirius el número 15 de Sirius es Benicio sale victory entra Rodrigo Arrea con el número 1 vamos a ver si estos cambios pueden hacer algo en la cancha porque la verdad que vamos perdiendo y nadie aquí quiere ver a nuestros hijos perder un buen pase de Amir alto para Gerardo Cávera como la salvó Amir Mazat y entró y entró que grande Amir Mazat como salvó eso y entra Sebas Quintanillas sale chico gracias por ¡Gracias, Boyd! ¡Gracias, Boyd! ¡Punto para AST! ¡Gracias, Boyd! ¡Gracias! El 22.16 abajo en la AST todavía se puede. Vamos a ver si podemos remontar este primer... este primer show. ¡Gracias! ¡La salva Tabito! ¡Vamos a ver el remate! ¡No, no hay remate! ¡Ay! ¡La vuelve a salvar Tabito! ¡Punto! ¡Tocaron la malla! ¡Tocaron la... No, perdón, fue doble! ¡Fue doble! Vamos a ver a la furia, por favor, observamos a la furia ahorita. ¡Punto! ¡Para AST! ¡Tocaron la malla otra vez! ¡Se viene la remontada! ¡23 a 18! ¡23 a 18! ¡Saca a Maury! ¡Punto de las series! ¡Sí, bien! ¡No se escucha! 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 ¡Si, bien! ¡No se escucha! ¡Repete de Marcos! Y la primera a salvar, la salva Chiquen, ahora va a rematar Sebas, punto. Vamos, 20 a 24, esto todavía se puede rematar, va a sacar Gerardo, está bueno. Vamos Gerardito, buen saque, buen saque, buen saque. ¡Ay, la bloquea aquí, entra a punto! ¡Super Toy! ¡Qué increíble, qué bloqueo, papá! ¡Toy, toy! Poco a poco la ESC remonta 21 a 24, le queda 1 a las 7 y 10, pero se puede, sí se puede, Eagle. Y como siempre la barra prendida, ya tú sabes, ya tú sabes. Bueno, sigue sacando Gerardo Está borado Buen saque de Gerardito Y un rebate matador Ganan el primer set La Serie S El Serie S gana el primer set Pero no importa La verdad es que un set Un primer set intenso De los dos lados Partidazo el que estamos viendo La verdad en estos partidos Que son la verdad Que acaba de empezar el torneo Y ver partidos así me emociona a mí Los chavos están jugando increíble La Serie S también El número 15 de la Serie S Es buenísimo en esos remates Así como vieron ahorita El último punto Siempre hace unos remates fuertes Pero ahorita la cambió Y quedó en el equipo Como no se lo esperaba Vemos a Marco Ramírez Dándole unas palabras A los jugadores Que se Que se prendan Y que se pongan más vivos ¡China! 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 ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Yo creo que tengo sinocitos. Tengo sinocitos. Mocos, pero no se puede pasar. Y como me he tragado tanto, me duele aquí a mí. Es horrible, a mí me despido dos semanas conmigo. Bebé. Me vas a estar tomando antibiótico y todo. Pero bueno, queda un segundo set. Yo confío en mis hijos porque yo sé que vamos a rebotar. Tenemos que ganar este partido, muchachos. Tenemos que ganarlo. Un set, hay que ganar este set para ir al tercero y ganar el tercero. Seguimos con la misma alineación con la que salimos en primer set. La verdad que está jugando muy bien. Gerardo Tauro ha estado tirándose un partidazo. Amir Massa también está jugando muy bien. El segundo set. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera el remate de Omarjo por muy poco! ¡Fuera el remate! Vamos 1-1 ¡Fuera el remate! ¡Gracias! ¡Fuera el remate! Pero vamos a ir, si se puede, tranquilos ¡Dos 1-1, porque eldiecado es uno solo! ¡Santo, y dos! ¡Santo, y dos! ¡Fuera el remate de Omarjo por muy poco! ¡Fuera el remate de Omarjo! ¡Gracias! 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 4 a 1 en el partido ganando la country 2 a 1 en el partido ganando la lucha 4 a 1 en el partido ganando la lucha 4 a 1 en el partido ganando la lucha 4 a 1 en el partido ganando la lucha 4 a 1 en el partido ganando la lucha 4 a 1 en el partido ganando la lucha 4 a 1 en el partido ganando la lucha 5 a 1 en el partido ganando la lucha 4 a 1 en el partido ganando la lucha ¡Qué buen remate de Mauri! Los dejó locos a todos con ese fake. ¡Qué buena jugada la de Mauri, la verdad! ¡Qué buena salvada la de Rodri Arreaga! Ahora va Mauri con el remate. ¡Uy! Casi pega en el techo, pero no ha pegado. ¡Y punto de Mauri! Ahí la pasó Marco, la pudo pasar. Mal pase, la verdad, el número 10 de la series, pero la puede salvar Luciano el capitán. ¡Y punto! ¡Dale que se rebota! Vamos 5-7, ya solo son dos puntos y antes estábamos con una diferencia de seis puntos, ahora ya solo son dos. Otro punto. Ya solo es un punto de diferencia. 7-6. Todavía no nos haces 10 por un punto. ¿Ves? O sea, mira, la chava y la gente quedan dos juegos. ¿Ayer lo entendieron o lo ganaron? ¿Qué pasa la serie? Yo no sé. ¡No! 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 Me cayó unos mensajitos ahí diciendo que si ganan este partido, la STI queda primero de grupo. Pero si pierden, igual pasa por el segundo de grupo. Entonces no se preocupen, pero lo mejor aquí es ganar para ir de primero. 9-7. ¡Nueve a siete! ¡Llevamos, María Lucía! ¡Ojito, perro! ¡Eres demasiado! ¡Llevamos, María Lucía! ¡Llevamos, María Lucía! ¡Llevamos, María Lucía! ¡Llevamos, María Lucía! 1-0 2-0 2-0 4-0 ¡Qué remate de Seba! ¡Llevamos, María Lucía! ¡Le pegó la cabeza al número cinco! ¡Le pego la cabeza al número 5! 3-0 4-0 ¿Cómo salvaron eso? Con lo que es. ¿Qué es lo que es? ¡Y puta! 9 a 8. Vamos, Esticia, acercándose poco a poco. Vaya, pero cuando, cuando, cuando. Bien, buen saque de Mauri. Buen remate, pero la salva Chiquen. ¡Wow! Otro remate y la vuelve a salvar Chiquen, pero no llega Gerardo. Trata de defender esa Chiquen, pero no lo pudo, pero trató su mejor. ¡Vamos, Chiquen! ¡Vamos, Chiquen! ¡Vamos, Chiquen! ¡Vamos, Chiquen! ¡Vamos, Chiquen! ¡Vamos, Chiquen! ¡Vamos! Vamos a ver que sacaron la bandera de la furia, para representar esta mujer que la tenemos, y la pusieron al revés. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito la bandera! Bueno vamos a ver si podemos rebotar este partido. Ya estamos en el segundo set Perdimos el primero Vamos perdiendo 12 a 8 En el segundo Y fuera Buen saque Buen saque De Serra me está diciendo De Serra Que si pierden AST juega Contra el que gane en la otra cancha Que pudiera ser la Inter Que está ganando Es preocupante porque La Yaya es muy buena Reclama Marco La Yaya es muy buena Se ha tirado un buen partido CDS Y la Americana igual Dos buenos equipos Pero a ver que sale ganando La FURIA nunca falla Aquí siempre están apoyando Están apoyando todos los partidos Vamos a verlo bonito ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! La furia, la furia andole todo en los gritos. La furia, la furia, la furia, la furia. La furia, la furia, la furia, la furia. 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 La furia, la furia. La furia, la furia. La furia, la furia. La furia, la furia, la furia. La furia, la furia, la furia. 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 ¡Cierto! 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 Y a poco la country se acerca. ¡Gracias! ¡Gracias! 23-20, esos son tres puntos de diferencia. Vamos a ver qué puede hacer la IST para que solo sea un punto. Vamos a ver si puede ganar ese punto. Ahorita se ve un remate fuerte del número 15, ¡pero lo bloquea! ¡Queda uno, muchachos! Uno más y vamos para el tercer set. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una salvada. Qué bien la colocó Gerardo Tauro, pero aún así lograron llegar. ¡Como la salva Gerardo! ¡Ve! 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 Recuerdo que solo es a 15 puntos. Un set más. Aquí tenemos a Valentina Matuti. Hola, buenas. Estamos viendo este partido de ESI contra CBS. Y la verdad, partió muy intenso. Van al tercer set. A ver cómo les va a la americana. Que vemos que la barra está muy activada. Un ratio un poco muy alto de la americana. Comparada a las 10 personas que hay ahí de la CBS. ¡Gracias! 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 Bueno, después de un little break, ya regresamos aquí al tercer quarter, tercer set, perdón. Entra el número cinco y sale el número diez. Último set. Tercero, hemos llegado en los dos partidos, Chavas y Chavos, al tercer set. Esto se está poniendo, pero buenísimo. Está scary, pero sí. Yo creo que I.I.S. también ha de estar en el tercer set, porque ese partido también ha estado bien largo. No le supiera decir. ¿Cómo va I.I.S.? ¿Cómo va I.I.S.? ¡Vamos, Chavas! Y empieza. Y... Primer punto va para la CDS. Uno a cero. Saca la CDS. Luciano. Y va Marco. ¡Ay! La salva Chicken. Otra vez Marco con un rematón, papi. Pero la salva a la CDS. Pero no podemos salvar. Chicken. Y tocó el pecho. ¡Qué bien la hayan solucionado! Uno a uno. Otro a punto. Dos a uno para A.I.S.T. Quiero llorar, Becerra. Quiero llorar. Es correcto, es correcto. Marco es tu papi. Vamos con el saque de Luciano, nuestro capitán. El capitán saca un sacón ahí. Y va al CDS. Buen remate, pero la salva el capi. La vuelve a salvar Chicken. Y va Marco con el remate. La vuelve a salvar Chicken. Wow, wow. Esto está intenso. Esto está bien intense. Uy, qué buena colocación. Casi vuelve a tocar el techo. ¡Qué mal pase Dios de la CDS! ¡Y punto! Tres a uno. Tres a uno. ¡Qué lindo era la furia presente! Obviamente, brother. Saca el capitán de vuelta. Y tranquilo, saca, porque no hay prisa. ¡Qué saque, pero la salva el CDS! La salvó el CDS. Vamos a ver. ¡Y qué remate, Rodríguez, pero la vuelve a salvar! Ahora, ahora viene un remate de... ¡Oh, punto! ¡Punto de Marco Ramírez! Y ahí él va al tercero contra Lincoln. Ahí en el tercero. Bueno, solo les quiero avisar que el primer set lo ganó EIS Chavos. Y el segundo set van 27 a 25. Está apretadísimo. Ah, no, perdón. Bueno, sí, 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 sí. El segundo lo ganó CDS. Se van al tercer set. Después de un segundo set muy intenso en la otra cancha. 4 a 1 en este partido. Vamos, Igos, que falta poco. Va a sacar el capitán de vuelta, Luciano. ¡Arquita, vivo, ven! ¡Arquita, vivo, ven! ¡Arquita, vivo, ven! ¡Arquita, vivo, ven! Otro buen saque Y fuera 6 a 1 La verdad que Marco en la cancha Es un animal Anda en juego Saca al capitán Tranquilo, mira No la vieron Y entró 7 a 1 Falta de comunicación 7 a 1 7 a 1 Vuelve a sacar Luciano Con la tranquilidad Que nadie para ¡Qué bueno! 8 a 1 Cambio de lado Cambio de lado 8 a 1 legislano ¡Qué bueno! Actupe! Nunca! ¡Curpa! 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 Queremos agradecer a nuestros... Queremos agradecer a nuestros patrocinadores FIFOSA, Proamérica, Vitex Productions 1, Inversiones Mi Rey, Televicentro, Time Out Fundación Pavobi, Gatorade, VTI Group y DHPSM Gracias Bueno, 8 a 1 y acabemos de lado Sigue sacando Luciano 3, 2, 3 Luciano tranquilo, buscando donde poner la bola Como la salvó Chicken, muy bien Mauri con el remate ¡Curpa! 9 a 1 Primo Estoy... Estamos con las vibras de hoy Ya es viernes, toca weekend Oh Ay Y Y Es Leo moms Y va a ser 10, punto, doble, hizo doble, 10 a 1, vamos a volar, entramos a este tribunal. Bueno, estamos a 5 puntos de solo ganar los Migos de ESD y vemos cómo han subido su nivel estos últimos dos sets, ya que han dominado este partido, el segundo y tercer set y están a punto, gane otro punto, 11 a 1 en el mar, está Dark Place. Y la FURIA siempre presente y loco. Saca a Luciano, todavía sacando a Luciano. ¡AFURIA! ¡AFURIA! ¡NACOR! ¡Bien, 12 a 1! ¡Bien, 12 a 1! Sigue sacando a Luciano, todavía, después de este partido hay un break de dos o tres horas para que vayan a descansar los jugadores. Y regresamos para las semifinales de Mujeres. ¡Uy, un buen remate! ¡Bien, 12 a 2! 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 ¡Bien, 12 a 3! 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 ¡En el partido! ¡Ala María! ¡Ala María acá! Gracias a todos en el partido. Dos puntos para que ganemos este partido, papá. No pueden decir nada malo. ¡Nada! ¡Cero! Trece. Trece a tres. Trece. Está sacando. Trece. 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 ¡Falta uno! ¡Falta uno! Un punto. Este no suena, mamá. Yo te escucho. Trece. Trece. ¡Falta uno! Quiero confirmar que Valentina... La barra de ASG está encendida. Saca uno más. Falta uno más. ¡Tres. ¡Falta uno más! ¡F alta uno! ¡Falta uno! Tres. 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 ¡Gena el partido de ESP! ¡ESP! ¡Felicitaciones! ¡Queda el primero en grupo! ¡Queda el primero en grupo! Se ven muy emocionados Muchas gracias Esto fue la narración de Deserra y Adatala Nos vemos pronto en la tarde ¡Gena el partido de ESP! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Noches, noches, noches! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Blue Fire. Gracias. 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 Ladies and gentlemen, welcome to the game number 16 of the ASCA Volleyball Tournament 2023 Atlantic Division between CDS and LCR. We ask that you please respect the players and referees calls by showing a high level of sportsmanship. We hope you enjoy the game. Thank you. Gracias. 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 Ladies and gentlemen, welcome to the game number 16 of the ASCA Volleyball Tournament 2023 Atlantic Division between ASC and EIS. We ask that you please respect the players and the referees calls by showing a high level of sportsmanship. We hope you enjoy the game. Gracias. 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 Bueno, bueno, bueno. Comenzamos la semifinal de Chavas, ASC contra EIS, The Rivalry. Tenemos el clásico hondureño aquí en las semifinales de Asca Volley. Este tipo de finales me emocionan mucho. Ustedes, si escuchan… Semifinales. Semifinales, pero finales de Honduras. La final de Honduras. Semifinales. Alguien. Tu banda, tu banda ¡senifinal! ¡is sinifinal! ¡isanifinal! ¡io, sé vistas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo emocionar cuando miro este tipo de partidos porque mi barra linda, la FURIA presente, obvio. ¡Suscríbete al canal! 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 6 a 1. 6 a 1. Va ganando la EAS. Otra vez. Vamos 2 a 6. Ok. Soke, 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 soke. Bueno, ahora va a sacar Isabela Boquín. Saca Isabela Boquín, sacón ese guagua. Buen saque, y ahora va a rematar Kanawashi. Pero recibe la Inter. Colocan y... Oh, la vuelve a salvar la EAS. Va a rematar Kanawashi. 7 a 1. Vamos, 7 a 2. 7 a 2. Vamos, 7 a 2. Otro mal saque. 7 a 3. 7 a 3. Sale Kanawashi. Esto puede ser muy bueno, ya que no tienen esa ventaja de altura que nos ha estado haciendo demasiados puntos. Puede ser porque hizo un mal saco o porque simplemente está cansada, no sé, la verdad. Buen saque de parte de Tiara. Y un remate fuerte para la Salma Luchy Núñez. Y ahora va el remate de Tiara y... Fuera. Agarrame, 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 agarrame que me enojo. Agarrame que me enojo. Vamos, 8 a 3 abajo. Solo son 5 puntos. Ahora va para el saque la número 44, Juliana Kanawashi. Vamos a ver qué hace Juliana Kanawashi con este saque. ¡Gracias! 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 Y ahora un remate de Sofía y a punto! 8 a 4, solo son cuatro puntos de diferencia, se enoja el coach de la IAES con la número 16, está muy enojado, reparte un par de palabras agresivas que mejor no las repito porque si no... Buen saque Isabel Amurillo, vamos a ver qué hace con este remate, no, no hizo el remate, ahora va Sofía con el remate y la puede salvar la IAES, wow, wow, qué fuerte, vamos a ver, la salvaron, sí, ahora va Nicole, la volvieron a salvar, y ahora van con el remate, la vuelven a salvar, uy, y salió, bueno, vamos 9 a 4, wow, qué buen remate de Luciaña Núñez, la tocó de bloquear, buen remate de Isabel Amurillo, la vuelve a salvar la IAES, ahora va a cerrar, la verdad que este juego, la remató Juliana, ya cerraste, este juego es bien difícil, sí, está muy difícil, qué buen bloque de la número 16, Carufe, vamos 10 a 4, 10 a 4, se nos están alejando las Inter, pero yo confío en mis Eagles, buen remate de Luciana, la vuelve a salvar la IAES, y ahora un buen remate de la IAES, pero fuera, 10 a 5, va a sacar Sofía, bien saca parte de Sofía, y va a rematar Carufe, la salva Sofía, la salva Nicole ahora, ahora Juliana Ganawati hace el recibo, va a rematar la número 3, y entró, 10 a 6, este juego es de paciencia, estaba afuera, perdón, estaba afuera, 10 a 6, poco a poco se acerca, buen saco otra vez de Sofía, y va a rematar la número 23, Canawati, la falló, 10 a 7, 7 como el bicho, sí, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 2, ¡Diez a ocho! Se vuelve a enojar el coach de la EIS con la número 23, Kanawati. Va a volver a sacar Sofía. ¡Otro buen remate, Isabela Moki! ¡Diez a nueve! ¡Diez a nueve! ¡Diez a nueve! ¡Poca a poca se acerca la escuela americana AST! ¡Time out! ¡Bro! ¡A mi igual! ¡A mi igual! ¡A mi igual! ¡Diez a nueve! ¡Korreman! ¡Diez a nueve! ¡Diez a nueve! Cuando termina el time out, regresamos al juego, regresamos al juego. Todavía la Inter con la ventaja de 10 a 9 Se aproxima AST Sigue sacando Sofía Vamos a ver qué puede hacer Sofía con este saque Buen saque de Sofía También una buena recepción alta Ahí va Carufe y entra 11 a 9 Buen remate Solo es dos puntos de diferencia 11 a 9 Qué buena parte de Nicol Qué buen remate Pero la puede salvar Isabela Murillo Va Nicol otra vez Y va Luchi Núñez Bien, bien, bien Va a volver a rematar Canahuati Y la vuelven a salvar Y ahora va Isabela Boquín No va Luchi Núñez Ahora va Isabela Boquín Un buen remate Difícil para Juliana Pero llega Otra vez Isabela Boquín Y fuera Salió Salió fuera Vamos 12 a 9 Que calor, que calor en la capital ¡Wow! No, no, no ¡No! ¡Salió ya! ¡Salió ya! ¡Salió ya! ¡Salió ya! ¡Salió ya! No, 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 no. ¡Fuera! 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 ¡12 a 10 en el partido! ¡Wow! Un poquito de zapateo ahí, Gabe. Hace un calor aquí que ustedes no saben, bro. ¡Ah! Se me quedó corto el saque a Nicole. 13 a 10 en el partido. ¡Fuera! 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 Lo que la Inter recibe bien, la AST. ¡Fuera! ¡Fuera! La salva a la Ilder. 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 Cuánto de comunicación hay entre nuestras chicas. 14 a 10. Hay un tiempo fuera. 14 a 10 en el partido recordándoles. La salva a la Ilder. Va a ser la Inter. Va a rematar Piara. La pueden salvar. La de la Ilder. La salvan. Por poco. Y va a volver a rematar. Kanawati. La salvan con un buen block. La salva a Nicole. La vuelven a salvar. Dios mío. ¿Cómo la salvan? Va a rematar Kanawati. Se le fue Kanawati. Punto. 14 a 11 en el partido. Señores y señores. 14 a 11. Solo son tres puntos de diferencia. Está intenso el partido hoy, boy. Está intenso. ¡Incente! ¿Cómo está? ¿Cómo está mi Núñez? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buen saque Luciana Núñez. Está en juego. Está en juego. Buen. el remate de la 23 Canahuati, buen block pero la salva Isabel Aboquín pasó una doble de parte de Tiara la jura tan loca hoy va a arrematar esa bola que tiene suave y así que 16 a 11 ganando la llave 16 a 11 Yeah, he said how long said Yeah, he said how long said It's the same Siete a 11 Dein set the 11 A-N-G, A-N-G, A-N-G B-I-S, B-I-S, B-I-S B-I-S, B-I-S B-I-S, B-I-S B-I-S, B-I-S 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 19 a 13. Gracias. Bien jugada ahí. Pero la pudo defender bien la Inter. No la llegó la número 3. Punto para la AST. 19 a 14. Vamos 19 a 14. Buen saque de parte de Tiara. Va a rematar Sofía. Un buen remate. Colocado. Ahora remata la número 3. La vuelve a salvar Isabel Amurillo. Ahora va a salvar Luchy Núñez. Bueno, bueno, la salvó. Ahora va Luchy Núñez. La pasa al otro lado. Y va a rematar la número 3. Perdón, la número 27. Buen remate. Isabel Amurillo. La salva Isabel Amurillo. La salva Juliana Canawati. Otra vez Isabel Amurillo. La vuelve a salvar Juliana Canawati. Ahora va la número 3. Se salva Luchy Núñez. Y se le quedó a Nicolio. Vamos 20 a 14. 20 a 14. Inter con la ventaja. Va a sacar Juliana Canawati con la número 44. Comenzó a que. Canawati ahora con un buen remate colocado. Ay, trató de engañarnos, pero no pudo. 20 a 15. Entra la 18 y sale la 55. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No entiendo. 21 a 15. ¡Gracias! 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 ¡Todavía lo tiene! 24 al 15 Se lo quería que era usted 24 a 16. Todavía la gente con la ventaja, pero vamos, Eagles, si se puede. Bueno, bueno, el primer set, la Inter, quería tomarse, la barra ahorita están apoyando. ¡LFG! 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 Quiero agradecer en este tiempo a nuestros patrocinadores, Ticosa, Pro America, Vitesse Productions 1, Inversiones Mi Rey, Televisentro y Time Out. DHPSL Plaza, Juan Carlos, Fundación Pavobi, Gatorade, GTI Group. Muchas gracias por vernos con este evento. ¡LFG! 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 Bueno, la verdad que un gran partido hoy. ¡Ay! No, perdón. Pero me parece que escucha a vos respirando en el mic. No sé si se escuchó. Jajaja. 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 Rodri Andone ahí en el mic. Jajaja. Jajaja. Saludos a quien, saludos a quien un saludo a Florencia Baruce de Costa Rica de El CAC de parte de Juan Diego Afura perdón, de CDS si me llaman no contesto, la ley de la sabandija gracias Elia Fara por el tip oh no, oh no, oh no, oh no los chavos juegan a gole oh no, oh no oh no, 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 oh van a sacar la bandada la bandada la bandada la bandada vamos a empezar el segundo set va a empezar a sacar la 55 de la ida punto de AST va a sacar Nicole Jurbal la número 6 un buen saque de parte de la cola puede salvarla ahí es Dios mío buen block punto de la AST 2 a 0 vamos ganando 2 a 0 ya empezando con un buen score de AST con una diferente mentalidad la AST la Inter 2 a 1 2 a 2 ya 3-2 a favor de la EIS 3 a 3 3 a 3 punto de la IAEAS 4 a 3 punto de la IAEAS 4 a 5 punto de la IAEAS 4 a 5 6 a 4 punto de la IAEAS va a sacar el número 44 de la IAEAS 7 a 4 a favor de la IAEAS 5 a 5 6 a 5 6 a 5 de la IAEAS 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 7 a 5 7 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 la vuelve a salvar la vuelve a salvar la vuelve a salvar ¡Gracias! 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 Buen remate de parte de Tiara 2 a 6 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero gran partido la verdad que hay a pesar de que está perdiendo la IST hace un gran partido punto para la IST 11-16 todavía se puede yo todavía confío en mis hijos 11-16 se aproximan y la escuela americana poco a poco doble doble de parte del número 57 de García 2B perdón 4T con la diferencia de 12-6 16-16 un recibo flojo pero aún así va a estar arriba la pelota y ahora remata Luciana Núñez pero la bloquea la Canahuati esta vez no pudo Valuciana Núñez otra vez la vuelve cuando estaba la recibió Juliana Canahuati y vamos a ver qué hace la IST ahora va a rematar la 10 Murillo la recibe la número 55 García Valuchi Núñez otra vez y vuelve a recibirla ahí, ahí es vuelve a recibirla la IST y ahora va a rematar Luciana Núñez otra vez y salió por poco que buen remate de Chiara a qué buen remate Dios mío se le a Isabela Boquín 18 a presa ya está 18 18 19 a 13. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Poco a poco se está aproximando el final del partido. 14 a 21. Poco a poco se está aproximando el partido. 15 a 21. 22 a 15 en el partido. ¡Pasó! No la pudieron salvar esta vez. 23 a 15. 24 a 15. Le quedaba un puto a la Inter. ¡Pasó! 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 Gracias. 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 Hola. Ladies and gentlemen, welcome to game number 18 of the ASCA Volleyball Tournament 2023 Atlantic Division between Lincoln Costa Rica and CIG. We ask that you please respect the players and the players and the referees cause by showing a high level of sportsmanship and we hope you enjoy the game. Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Números 15 de los Hornets al saque. Van cuatro iguales. Y la falla. La falla. La falla, Nicky. Pero el siguiente va a estar bueno. Bueno, la country lleva una ventaja de 5 a 4. Y va corto. La salva. Va. Arma el 22. Y va fuera del número 15 de la country day. Con cinco iguales ahora. La barra está buena. Está motivada. Va el número uno de los Hornets al saque. Un buen saque. El libro la levanta. Coloca el 22. Se le da un poco atrás. Sube el cap. La salva. La salva. Sigue. Y la pasa el número 16. La hace un bañito. Y cae. ¡Qué toque! ¡Qué toque! ¡Qué toque! Y van 6 a 5 con ventaja de los Hornets. Está reñido de este partido, Nicky. Vamos por el primer set. Y fuera. Aquí, como vemos, estamos fallando un poco los saques. ¿Verdad, Nicky? Sí, sí. Parece, parece. Bueno, esperemos que lo meta este. El 34 saca. Recepciona el número 1. Coloca el 2. Y toca el número 4. ¡Oh, qué buen toque! ¡Wow! Cae. Como que los toques le está ayudando. Sí. Van 7 a 6 con ventaja los Hornets. Country Day va abajo por un punto. Saca el número 3. Recepciona el 11. Muy buena recepción. Coloca el 22. Y hace un bañito el 16. Lenny. ¡Wow! ¡Qué buen ataque! Adeluna, ¿quiere dar unas palabras? Hola, Sole. Quiero desear lo mejor a los dos equipos de la escuela americana para pelear tercero y para la semis de los chavos. Saca el número 3. Va a ser demasiado. Y también quiero desearle la mejor suerte a los Hornets y a la CDA. CDA. Perfecto. Muchas gracias, Lunae. Cae dentro. Cae dentro. Country Day se va levantando. Así es. Continuamos con el partido aquí. Pero los Hornets le dan un punto aún. Van 8 a 7. Saca el 22. Recepciona el número 1. Hace un bañito el número 2. La salvan. Y al parecer es... Dicen que fue chignon. Fue chignon, ¿ah? Al parecer. Bueno, pues van 9 a 7 con ventaja los Hornets. Va el número 2 al saque. A ver cómo va. El libro la sube. Coloca el 22. Ataca el número 11. Coloca... Lleva ahí del bloqueo. El paso es muy pegado a las mallas. No la pudo agarrar en central. Pero está bien, ¿está bien? Sigue reñido. 9 a 7 de parte de los Hornets. 10 a 7. Le acaban de poner un punto. Disculpenme. Vamos, va el número 2 al saque. Se prepara. Pero le va fuera. Fuera. Ahora van 10 a 8, señoras y señores. Se prepara para el saque el número 16. Vamos a ver si la City es agarra ventaja aquí con los saques. Viene la recepción. Aparece el número 7. Coloca el 2. Ataca el número 3. Y no se la pueden contestar. Un buen punto. ¿No crees, Luchi? Sí, yo creo que fue un muy buen punto. La verdad que están jugando muy bien. Tiempo, tiempo. Bueno, aquí tenemos a Paola Di Bono. ¿Quiere decir algunas palabras? Hola. Solo estamos viendo este partido de dos grandes equipos que son muy buenos. Las BBF y los Hornets. Y sí, solo felicidades. Felicidades. Muchísima suerte. Muy bien, muy bien. Adriana Luna, ¿tiene algo que decir? Solo veo cómo está un partido... Esto es un partido muy reñido, sinceramente. Nicki, ¿tú qué piensas? 11 a 8. Va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Yo creo que vamos a ir a un tercer set, como lo miro. Capaz. Vamos por el primero. Para saber quién va a la... Es Rote Chavo. Es Rote Chavo. Pide el Rote, el número 11. Para saber... No, para saber quién va a la sede. Nulo, nulo. El Capi de la Siria es Pide los Rotes. El número 4 se prepara para el saque. Un buen saque. Un buen saque. Trata de hacer un pañito el 15, pero se la bloquea. El número 7 de los Hornets, señoras y señores. El libro no llega, pero... Un buen intento. 12 a 8, 12 a 8. Tiempo técnico. Está reñido este partido. Tiene ventaja los Hornets por 4 puntos. Andamos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Miramos como los dos equipos regresan a la cancha. Ahora, a Adri y Luna, que están conmigo. El número 4 sigue en el saque. Se está preparando. Ya terminó el tiempo técnico. Bueno, pues viene el saque. Se prepara... Muy buen saque. buen pase el 16 la arma el 22 y el 11 la pasa se le queda la malla pero ahí le dio ahí le dio no se la pudieron contestar bien arriesgado pero valió la pena es correcto adri es correcto los hornets fue punto de las 10 van 12 a 9 abajo por 3 la recepción al 3 coloca el 2 ataca el número 1 de la salida el número 16 no la puedo agarrar era un muy buen ataque la verdad punto de los hornets para el número 7 el saque viene la agarra el 16 coloca el 22 para el número 11 que la toca se le va al número 2 toca techo agri toca techo miramos como la series está haciendo un remontaje poco a poco y falla está bien está bien está bien ahora va al saque el número 15 de los hornets ahora van 14 a 10 van arriba por 4 ya pita el árbitro se prepara el saque el 22 se la arma pero no hay nadie en 4 se la regala va afuera un muy buen punto jugado por la series la verdad muy buen punto muy buen punto muy bien muy bien ahora le paso el micrófono a luchy ya que me lo está pidiendo otra vez eso luchy va al número 15 el saque un pasito de básquet la coloca el número 2 con dificultad pero fue buena colocación la verdad se le va un poco al 22 el 16 responde el 34 la baja la baja nuevamente va el número 2 se la da al número 1 lee y va afuera 12 a 14 siri es poco a poco va remontando el número 1 se la pone al 3 pero bloquea que buen bloqueo ese muy buen bloqueo de parte de la series muy buen bloqueo se prepara nuevamente el número 15 para el saque ahora van 13 a 14 se le va y logran empatar 14 a 14 Nicky eso está re wow la series encuentra encuentra la BC que ha remontado luchy nunes estaba preparada para ver esto el 15 vuelve, vuelve, vuelve saca pero la deja en la malla ню la roma la roma la roma ahi estaba ahi estaba está en un punto bajo que flow con esa ventana que se trae el 15 vamos a ver los hornets como le va va el número 1 de los hornets al saque Los Hornets van 15 a 14, ganando por un punto. Pero también la deja en la maja. Niki, así como te mencionaba anteriormente, están fallando un poco mucho los saques. Y eso les está afectando a los dos equipos. Bueno, a ver cómo va este saque, el 34. Se le va al 15. La agarra el libro. La recupera el libro número cero. Y ataca el 16 de la Country Day. No la pudieron agarrar, no la pudieron agarrar. Ahí les cayó. La Country Day ha logrado agarrarle ventaja a los Hornets, señoras y señores. 16-15. Solo la pasa. Doble del número 22 de la Country Day School. Van empatados. Va el número 3 de los Hornets al saque. Así es. Lo veo preparado al número 3 de los Hornets. Muy buen saque. Se le va un poco al libero, el 16. La pasa con una mano. Un buen baño, un buen baño, pero se lo logran leer. Toca el número 11. Se le da un poco al 15. El 2 la coloca. El 4 la pasa. Se la baja al 7. El 16 ataca. Se la responden. Y es... Maya. El número 2. No, fue por abajo, la línea. Se pasó el número 2. Ah, mala mía, mala mía. Invasión. Fue invasión, así es. Se le fue el pie. Va el 22 el colocador. Ah, bueno, tiempo. Han pedido time. 15-17. A favor de los... Decir 10. 17-16. ¿Qué did I say? 15. Ah, disco el bebé. Solo por un punto. Denle follow al Aska Mascot 2022 de AST. Se llama Bartolito en Instagram. Se puede encontrar ahí en las aventuras del Aska. Así es, por si le quieren dar ahí un follow. Y bueno, este partido continúa, Niki. Es correcto, Luchi. Va el armador al saque de las ideas, el número 22. ¡Ay! Le cae al 15. La leyó fuera, pero ahí le cayó. Muy buen saque. Esos puntos dan cólera, Niki. Siempre dan cólera. Sí. Le agarra el 4, coloca el 22. Van 18-16, ganando la CDS. Va fuera de parte de la Country Day School. Ahora 18-17. Sigue a favor la CDS. También muchas gracias a nuestros sponsors el día de hoy. Hay que darles un shout-out. ¡Uh! Buen saque de parte del número 2. Le ha pegado en la cara al libro número 5 de la CDS. Pero se recupera. Lo veo muy tranquilo. Lo veo tranquilo, Luchi. Ya se le va a pasar. Un buen saque de parte del número 2. Se le va un poco al 16. La coloca el 11. Toca el armador. Ataca el número 4. La pasa fácil el 11. Va con salida. Como que le gusta pasarla así nomás, ¿verdad, Niki? ¡Uy! Chiñón. ¡Oh, Chiñón! Claramente. Chiñón de parte del jugador de los Hornets. Punto para la CDS. Lo pueden recuperar. Todavía. Están muy enveñidos. 19 a 18. De parte de Sirias. Va el salida número 16 al saque. La agarra el 15. Coloca para atrás. Se la responde. El 15 se la da al número 4. Sigue. El 11 la pasa. La agarra el número 7. Va al número 2. Va al número 4. Se le va un poco. Le da al salida. Salta. La agarra. Sigue libero. Y le cae el punto. Qué buen punto. 20 a 18 en favor de la CDS. Aquí como vemos ya estamos llegando casi a los últimos puntos de este primer set. A ver si resuelven los Hornets o se lo lleva la CDS. Saca el 16. Se la da un poco el pase y es doble del número 15. Sigue el 16 en el saque. Van 21 a 18. Ganando las Sirias. Va por atrás. Punto de número 4. Muy buena bola. Te tendré que decir, Nicky, ese es el mejor remate que he visto en este set. Sí. Muy buena colocación. Fue muy preciso y nadie la pudo agarrar. Buen saque. La baja el número 1 y no se la responde las Sirias. Nicky, han vuelto a resolver. Wow, 21 a 20. Los Hornets están abajo por un punto. Viene el número 4 el saque. Están recuperando. A ver si pueden lograr ganar este set. Casi va afuera pero la agarran. Tocalonce se la baja el número 12. Nadie la puede agarrar. Vuelven a agarrar un poquito de ventaja las Sirias. 22 a 20. Estos son los puntos claves. Claves, claves, claves. Están a tres puntos de ganarlo. O a ver si lo recuperan los Hornets. Va el 12 al saque. Viene, se la da el número 4. Solo la rota y no llega. No llega. No llegó. Ahorita estaba fuera el libero. Entonces, el central. Pero muy buen bloqueo también de parte de Sirias. Lástima que no la llegaron. Van 21 a 22. Sirias va arriba por un punto. Un punto, está reñido, Niki, está reñido. Entra el número 9 por el 7, si no me equivoco, al saque. ¿Para dónde va, Lina? ¿Al mano? ¿Y el papá va allá? Y va afuera. Sí, le va. 23 a 21. Va ganando la Sirias. Esto es un punto clave, Niki. Estamos a punto de cerrar este set. A ver quién se lo lleva. A ver, a ver. Pide las rotaciones el capitán de la Sirias, el número 11. Y la barra. La barra está un poco calladita ahorita. Sí. Viene el capitán del número 11, el saque. Veamos. La barra, el número 2, la coloca al 4. El número 1 la pasa con dificultad y al 16 y es doble del armador. Número 22 de la Sirias. Entra el número 17 por el 15 al saque de los Hornets. Van 22 a 23. Veremos si la hace el número 17. Un buen saque. Muy, muy buen saque. Doble de parte del número 22. Niki. 23 a 23. 23 a 23. Los dos equipos, 23 a 23. No lo puedo creer, Luchi. Va al 17. Le agarra el 16. Coloca el capitán de la Sirias. Y ya ha fallado. Niki, la tortilla se ha vuelto. Se ha dado vuelta la tortilla. Wow. Los Hornets están a un punto de ganar y llevarse este set. Ya le veo la cara de preocupados a la Sirias. Tienen que ganar este punto. Ojo, se la bajan. Pero responde el 34 de la Sirias. Niki, se les está complicando a los dos equipos. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? 24 iguales. A ver quién llega al 26. Y los Hornets piden tiempo. Está reñido. Puntos claves de estos dos que se vienen. No, no, no. No, no, no. ¡Pодно, no, no! ¡Hey, hey! ¡Vamos la nära! ¡Vamos! ¡Vamos! Coloca! ¡Vamos! ¡Vamos! 5 de! ¡Vamos! termina el tiempo que pidieron los Hornets el día de hoy va el número 15 al saque, 24 iguales a ver quién llega a los 26 primeros porque por eso no saben hay que ganar con diferencia de 2 puntos los sets entonces a ver a cuánto sube así es la regla se le va un poco al libro de los Hornets, la salva el número 4 y no se comunican les cae el punto a los Hornets no hubo comunicación en ese punto y ahora la Siria se está a un punto de darse el set creo que son los nervios son los nervios saca el 15 y va afuera empatados nuevamente así es 25 25 a 25 ahora es a 27 a ver quién llega primero 25 iguales así es está reñido este partido 25 a 25 a ver ay doble del número 22 de la CDS punto a favor de los Hornets han habido muchos errores en este partido pero al igual han habido muy buenos puntos de los dos equipos la barra ya está prendida como dicen algunos y se le va afuera el número 1 nuevamente están empatados Niki cuando termine este primer set dímelo será que venga a los 30 será asegura el saco el 34 de la Siria ataca el 4 y se la mete a la 5 no puede responder muy buen ataque número 4 ¿verdad Niki? es correcto es el que está haciendo los remates en el equipo de los Hornets fundamental un saludo a Gabriela Tala un saludazo busca resolver el 16 se la agarra el 4 de los Hornets coloca el 2 hace un bañito el 7 muy buena colocación y muy buen toque del número 16 el número 7 Luchi entró por el 22 si no me equivoco muy buen cambio ahí de la coche van 27 iguales está reñido está reñido va el número 7 al saque se le responde el 4 coloca el 2 sube el 4 y usa el bloqueo va afuera va afuera pero llevó del bloqueo esa la pensó muy bien así como te he mencionado el número 4 que está haciendo los puntazos ahí con los remates para los Hornets entra el 15 por el 17 en frente va el número 2 de los Hornets al saque 28 27 set point de los Hornets pasa el libero el número 7 la coloca bañito del número 16 busca bajarlo pero le responden el 4 jugándolo seguro va el 2 a la colocación va el 4 y va afuera los Hornets se llevan el primer set el primer set 29 27 señoras y señores no sé vi ahí una peleita con el series pero bueno espero que se controle creo que se enojó uno de los jugadores de la series si no me equivoco el número 11 creo que el capitán pero bueno está bien Capi está bien Capi tranquilo dieron una muy buen partido la verdad que la series lo tenía muy bien controlado todo el principio del primer set luego los Hornets recuperaron y pues obtuvieron el gane lucharon muy bien los dos equipos fue muy clave los remates del número 4 es correcto Nassu si no me equivoco lo puedo estar diciendo mal pero Nassu por ahí pero un jugador muy clave en el primer set los dos equipos están muy bien la verdad Luchi no dejan que nada caiga no la verdad que los dos equipos tienen muy buen nivel muy buen nivel juegan con bastante toque notado sí pero les le sirve le da no sí le está sirviendo a los dos equipos pero también puede llegar a ser un doble que se ha pasado bastante en este primer set pero bueno a ver cómo continúan estos dos equipos a ver si lo recupera la series y lo van a pasar a las semis o se lo llevan los Hornets ¿verdad? sí aún queda un minuto del tiempo para el segundo set el partido se suena muy interesante Mari Fortín tiene unas palabras que quiere decir se nos ha apenado se nos ha apenado se nos ha apenado holi ahí está la Mari Fortín la famosa Mari nos ha dado este trabajo a la verdad el día de hoy pero aquí un gustazo aquí al público que nos está viendo live por YouTube gracias por sintonizar así es y nuevamente gracias a los sponsors del día de hoy su apoyo es grande grande y termina el tiempo entre los sets regresamos un saludo al número 13 de las sirias de parte de nuestra Cecilia Casanova le gusta tu bandana una linda linda siempre muy linda muy linda soltera también de paso un shout out al número 13 de las sirias de parte de nuestra propia Cecilia bueno Nikki vamos a ver cómo le va a estos dos equipos regresamos el número 7 entra titular el número 7 en este set y va al saque veamos un buen saque se la agarra el número 1 coloca el número 2 se la da un poco y el 4 lo deja en la malla primer punto de la sirias aquí está Jordan Reyes que quiere decir algo espero que hayan disfrutado todo este asca y que le estén pasando bien acá le dejo a Nikki la narradora gracias gracias va el número 7 al saque la agarra el 1 hace un bañito el número 2 sigue la jugada el número 4 va al ataque se la bloquean que buen ataque un doble ataque el número 12 y el número 11 del equipo de Sirias por los momentos van ganando 2 a 0 a favor de Sirias se le va el remate al número 3 de los Hornets pero todo tranquilo todo tranquilo van 3 a 0 a favor de los a favor de las Sirias va el número 7 al saque un buen saque se la agarra el número 4 coloca el 2 va el 4 y es un buen ataque de línea un buen ataque de línea nadie se lo puede agarrar van 3 a 1 los Hornets van perdiendo por dos puntos bueno por ahí están la pasa el 15 pero va afuera tranquilo tranquilo le dicen está bien está bien yo sé yo sé el día de hoy hice uno de eso no me preocupes amigo va el 16 de la Sirias un buen saque se la agarra el número 3 coloca el 2 para atrás se la da el 4 lleva un poco el bloqueo coloca el 7 la trata de reventar el 15 pero se le queda en la malla Niki el 15 tiene la altura para hacer un rematazo la verdad que sí lo tiene se enoja que lo sacan se enoja y cambian por número 17 está bien está bien le dice la coach jugó muy bien jugó muy bien no pero lo volverán a meter no te preocupes amigo buena bola el número 7 wow qué impresionada y el doble del 15 de los Hornets han habido muchos dobles han habido muchos muchos como armadora de lo que veo el número 7 de la Country Day es muy bueno está dando unas muy buenas colocaciones muy bien muy bien la agarra el 4 coloca el 2 tendida va el 16 el 17 que solo la pasa por abajo le pegan el pase al número 2 de los Hornets la trató de salvar pero no la calculó muy bien el número 7 de los Hornets pero pasa siempre pasa sí van 6 a 2 ganando la CDS el 2 se saca se la agarra el 7 coloca el 2 a la 4 y el 1 hace un muy buen ataque usa el bloqueo y cae dentro es línea es línea Balzake el número 7 me encanta el pelo de él coloca el 15 toca el 3 se la regresan directo al hoyo muy bien pensado de parte del bloqueo de la CDS la verdad que le ayuda la altura van 7 a 3 aquí tenemos a Dara nuestra líder de la AST tiene algo que quiere decir la número 2 de AST decimos hola hola muy linda va afuera punto de la CDS y pide timeout el coach de los Hornets en punto 8 a 3 a favor de la CDS la CDS se ve muy muy feliz la verdad que los Hornets ahorita podríamos decir descontrolaba un poquito se tienen que volver a meter al rollo del partido no veo mucho pase de parte de los Hornets el primer set lo tenían muy bien calculado ahorita les está fallando un poquito pero tal vez con este time que les están dando volverán a meterse el partido y volver a hacer buenos puntos y tal vez llegar a alcanzarles a la CDS los veo muy motivados a la CDS honestamente creo que este time les ha ayudado como equipo gracias a todos nuestros miembros de Stuko que hacen todo esto posible pasando bolas ayudando en todo aspecto la verdad le queremos dar un shout out a todos Stuko muchas gracias Venga Vals Vals saque el número 11 de la CDS la agarra el número 7 coloca el número 2 el 15 la pasa la agarra el libero de la CDS coloca el 7 muy buena bola ataca el 17 y se le va al número 7 así es aquí tenemos a Ana Lucía Cáceres que nos quiere dar unas cuantas palabras yo le quiero dar un shout out a las chavas porque jugaron increíble las amo a todas AST chavas AST clarificación 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 muchas gracias Ana Lu y continuamos con nuestro partido la salva wow un muy buen intento del número 2 muy muy buen intento ha caído algo del piz 10 a 3 a favor de la Country Day School va el capitán número 11 nuevamente al saque tal vez juega fútbol ese jugador estuvo muy buena la idea la verdad ahí no hubo mucha comunicación de partido número 4 y el líder de los Hornets toda la manera para poder balón se al saque el capitán de la CDS el 4 la pasa un buen pase pero se le va al número 2 un poco chiñón y es tiempo técnico 12-3 a favor de la CDS señoras y señores así es y volvemos a mencionar muchas gracias a nuestros sponsors el día de hoy tenemos a Gatorade Time Out Picos y Miray muchas gracias a ustedes la barra de los Hornets está prendida así veo así veo Marco quiere decir unas palabras unas cuantas palabras bueno primero que todo quiero saludar a toda la escuela americana a todos los que nos están sintonizando ahorita ahorita estamos viendo el partido de la CAG y CDS son dos muy buenos equipos está bien reñido ganando la CDS vamos a ver cómo termina este partido Marco te cuento que uno de estos dos equipos son el que se enfrenta contigo el día va al número 11 al saque va afuera por la confusión el que gane este partido CDS va a la semifinal contra EIS así es así es muchas gracias Marco por la clarificación 12 a 4 falló el saque el número 11 las 10 sacan al 15 y entra el número 17 hasta que no me roje el zapato va al número 17 la agarra el 17 la CDS no hay comunicación ahí pero la pasa Libero Bañito se tira iba afuera pero la siguió el número 4 y ataca el número 1 la responde el 11 coloca el número 7 y ataca el 17 usando el bloqueo ahí lleva un poco coloca al central la agarra el capitán de la Siries se le va un poco Chiñón de parte el número 34 esa bola está un poco difícil de pegar pero pasa pasa aquí está Amir si quiere decir algo Amir va a dar unas palabras la agarra el 17 coloca el número 5 y ataca el 17 la agarra el libro de la doble de parte del 17 venga a apoyar a los hombres a las 9 y media de la mañana de la AST bueno nos vamos con Luchi de regreso al hotel bueno ha sido un placer fue muy divertido aquí el día de hoy ha sido un gustazo fue muy divertido bueno a ver quién gana este partido Liki a ver quién gana los veremos viendo desde casa bueno bueno adiós nos vemos nos vemos el día de hoy mi les las la La dejo aquí con Lunae. 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 el punto de los hornets ahora les presento a mi otra narradora Mari Forti Mari que pensé en el partido la verdad que no lo he visto Mari le entendés al boli le entendés al boli ok está bien saca los hornets coloca el número 16 de la serie recibe pasa el balón mira como el 7 lo coloca el 16 se prepara para rematar y puto no aguanto no aguanto está lista para este van 16 tiempo fuera yo no sé vos pero el número 7 está super fire kudos al número 7 de los hornets I love your hair eso sí es espíritu de escuela eso es espíritu de escuela Mari yo te quiero ver con el pelo así para el próximo vasca próximo vasca me pinta el pelo la mitad azul y la mitad rojo ya escucharon próxima vasca Mari Forti y la van a ver en asca y la van a ver con el pelo rojo azul y blanco no ahí voy a aparecer la bandera de Francia es la bandera de los Estados Unidos Mari Fortin no la de Francia no esta es la American School of Tewoo Segal pero no la French School Un saludo a Javi Beers, I love you Javi Beers, recibe el número 15, remata desde atrás. Y miramos que hubo unos errores ahí de comunicación, pero está bien, punto para los Hornets, y ahora miramos cómo van 16 a 14, el partido está cerrado, Mari ha visto cómo este partido ha estado súper pegado, me encanta el ánimo de estos dos equipos, muy buen saque, overpass, qué puercas es un overpass, yo no le entiendo al boli. Mari, por favor, yo te explico, un overpass, para los que no saben, es cuando el balón es recibido y no llega hasta el colocador, sino pasa, over the net, over the net, y entonces es más fácil para que el centro remate. Muy buen recibo, muy buen recibo, y remata, muy buena colocación de los equipos, pasa, pasa, muy pegado, pero muy buen pase. Increíble, 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 ese remate, Mari te miró sorgulling, yo no entiendo. Ese colocación de todo, se golpeó, se golpeó, no se golpeó, se llamó lo mejor, para el número uno de los Hornets, muy buen sportsmanship de parte del once. Lo levantó del piso, espérate, saludos a Mari. No, she's taking the next picture right now. Arran me está aquí, me quedando en la cara de, me está criticando, no me gusta. Mari ha visto como yo pasé de jugadora a lesionada y ahora a narradora. Cuéntanos, Adriana, un poquito de tu experiencia. Ok, yo, este ha sido mi segundo Asuka, lastimosamente todos mis eventos de Asuka y ABSH los he jugado lesionada o me termino lesionando, es la suerte de la Mooney. Mooney, yo diría que eso no es mucha suerte, Mooney. No, 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 no es suerte, no se lo desea a nadie. Pero ahora puedo ser narradora y me tienen acá, dos, yo sé que me amas. Yo sé que me amas. Vamos 17 a 13 a favor de la Crunchy Day. No, no, bruta, ese es el, vamos, ah, sí, 17 a 13. 17 a 13 a favor de la Crunchy Day. Tienes que irnos aquí arriba porque hay uno que está controlando ahí adentro, o sea, ellas te están pidiendo esto. Miramos cómo se prepara la Crunchy Day para el pase. Ese número 4 puede sacar muy, muy bien. Eso que le ha costado a la Crunchy Day poder. Muy buen ataque. Buenísima. Yuki quiere dar saludos. Saludos. Yuki es un poco penoso, pero es vaino, ¿no? Muy buena colocación del número 7, el 15. Muy buena, muy buena el número 15. Él sí sabe cómo jugar. ¡Qué puchica! Me dicen que el número 20. Por favor, todas usemos el baño para cambiarnos. Recordemos que el baño se usa para cambiarse. Y sale el 12, entra el 24. Esperamos grandes cosas del número 4 de la Crunchy Day. ¡Qué cool, Marimon! Marimon, I love that shirt. Pasa, coloca el número 2. Uy, le cuesta, pero los Hornets pasan el 34. Remata. Remata. Coloca, se prepara el número 1. Recibe, coloca el número 7, el 15 prepara. ¡Toque, muy buen toque! Muy bien colocada esa pelota. Ahí no estamos hablando del toque. Pucó como dice el toque. El hoyo. Toque. Abril, mira. Yo no sé mucho del boli, déjame, por favor. Créeme que lo noté. ¿Qué? Está diferente para el saque. Saca otra vez el número 4. Muy buen, muy buen saque. Colocando los 2 de los Hornets. Y Recibe. Uy, pasa, pasa el... Veamos como este equipo juega un montón con lo que son los toques. ¡Uy, bloqueo! Y número 1. Y doble. Yo no sé si es que lo entiendo del boli o qué, pero yo miro como que la serie se está dominando. Ese partido, ¿me puedes confirmar o no? La Siries ahorita va dominando. Pero he visto que juegan un montón con toques. Eso puede ser peligroso para un equipo. ¡Au! Gracias a nuestras promociones de Ficosa y Banco Peromérico. Así como la gasolinera 1. Mirei. Ah, no, mi rey. Muy buen punto de... ¿Qué le dice? No, Mari no sigue como narradora. No, Mari no sigue como narradora. No, Mari no sigue como narradora. ¿Y rey? Mari, control ese, por favor. No me toque mi cast, por favor. Hola a tiempo de... Número 2. ¡Ja, ja. Regresa el libero. Y otro cambio también de los Hornets, sale el crazy hair number seven. Number seven, please show me your ways. I love your hair. Se prepara para el saque número 27. Saca frotado, pero fuera. Y regáleme el punto. Mari, creo que eso es lo único que sabe decir. It's fine, guys, it's fine. No. I love Mark. Por si lo miran ahí, saluda a Mark. Oh, miramos como falta de comunicación hace que los Hornets pierdan este punto. Vamos, Hornets. Jesus, I'm rooting for you guys. Let's go. Let's go, Hornets. Son los underdogs, guys. Oh, muy buenos. He visto que el cuatro y el uno han dominado lo que es. Han demostrado un gran desempeño y esfuerzo en este partido. Mari, Mari, ¿viste ese remate? Yo vi eso. Kudos al número 34, creo, de la Countrydale. Son un muy buen centro. Saca, uh, lo saco corto. Mira, la colaboración. Oh, block. Pero el número 2 se la bloqueó. Regas otra vez. Oh, sí, le bloquean. Usted. Estamos a 3. El score es 24 a 16. 24 a 16 para que corrijan ahí lo del live stream. Queda uno de los Hornets. Por favor, Hornets, yo creo en ustedes. Muy buen saque. Uh, recibe el libro. Muy bien. El 15 se prepara a matar. ¡Y fuera! Fuera. Fuera. ¿Y ha terminado el juego? Ha terminado el juego. Han ganado las series. Lo felicito, Countrydale. Puntaje de 25 a 16. Jugaron muy, muy bien. Y también felicito a los Hornets que llegaron muy, muy lejos. Muy buen desempeño. Me encanta que nunca se bajaron. Es algo que es súper bueno para un equipo. Me encanta, me encanta. Adri, no está viendo bien feo. Adri, van 1-1. Bueno, discúlpenme, una mini corrección. Una confusión. Vamos a pelear el tercer set entre estas dos grandes escuelas representando Guatemala y Costa Rica. Pao se está riendo de mí, no sé si se está riendo. O mío o de mí. Cantá, canté música. ¿Quieren que les canten una canción? Bueno, no nos van a decir que no, así que cantá. Cantá, cantá. 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 No, no, no. Espera, pao. Todas. On the beard. On the beard. ¿Es que supuestamente? No. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Huelarán. Te ahogió. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí a mi de la hotel con el amigo? Cuidado conmigo. Donato, aléjate acá, por favor. This is my name, Daniela Padilla, and today we're going to watch the Hornets versus CDS play. Let's go, Hornets. Alguien calla Donato, por favor. ¿Cuál chaval? ¿A cuál chaval leo? ¿Qué quiere con quién? ¿Quién quiere con quién? Payasines. ¿Qué hacen con mi wheelchair, boys? Hey, freestyle now, let's start. Hey, hey, stretching a wheelchair. Yes, sir. Me about a dance. Wheelchair. Hey, hey, hey. Dani Padilla, I like Grachel. Hey, 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 hey. Creí que sigamos cantando, ¿sí o no? No, 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 no. ¿Qué hace Boy con mi wheelchair? Boy, regresame esta wheelchair ya. Adriel, 1 al 10, ¿cuánto te doy el pie? De 1 al 10 ya no tanto porque llevo tantas, tengo tantas medicinas en mi sistema que ya este puto no se sistema. Exacto, tantas medicinas en mi sistema. I don't know. Creo que se dejo de doler me ya mucho tiempo. Vemos como los Panthers se preparan para este Panthers. Let me tell you, Mari, that was a great chant. Ok, Tutui y Mari Mom. Quiero mandarle saludos al número 16. Es el amor de la vida de Tutui. Que se mira, está guapita. Está super hot. Tutui manda saludos al número 16 de la country. Que me ame. Ey, qué agresividad de las que están controlando el livestream. Calmémonos, por favor, que todos estamos cansados. Número 16. Imagínense los jugadores lo cansados que están. Por favor, háblame. Por favor. Mari, ¿crees que el número 16 se hable o Yuki se enoja? No, yo no quiero que me hable. Tutui quiere que le hable. Pero yo también quiero que me hable. Ah, vos si podés. Número 16 está... El 5 también, solo te digo. Chiquito. El Líbero. Mari. El Líbero. Si alguna vez miras este live, sabes que tus narradoras Adriana Luna y Mari Fortín quieren verte más seguido. A mí no me incluyan. Por favor, venía a tierras hondureñas otra vez. Te lo ruego. Esto todo es un joke. Por favor, no se ve como lo enseñó. Please. Y nos preparamos para el tercer set. Mari, por si no sabías... Es a 15. El tercer set es decisivo. Y aquí es un tiebreaker. Y... Saca el número 2. Esperen, voy a hacer un refresher. Tira la pelota, le pega. Reciben. Oh, pero la pasa. La coloca la número 15 y... Oh, qué bien colocada esa pelota. Es un muy buen trabajo del número 4, los Hornets. Te felicito, amigos. As a fellow volleyball player, I can respect that. Donnie... Cuando Donnie... Yo quiero ver el momento cuando Donnie se reviente. Se prepara el 2, recibe. Coloca el número 7, el 16, remata. El 16, la bloquean. Oh, el 3, el 4, la pasa. Y el 2, el 1, la pasa nada más. El 7 la coloca. Oh, la colocó para el centro. Oh, el centro es muy bueno. Es muy alto ese centro. Y fuera de los Hornets. Deja de... Punto para los siríes. Deja de gritarme. Le quiero decir a gente de otras escuelas que salude. Llámame a Matu. Llámame a Matu. Vamos a hacer eso más en suerte. Vamos a hacer un collab. Matu. Matu, venga. ¡Eso es el premio! Un saludo a toda la nación. Eagle. Go Eagles. Siempre... Siempre, obviamente, los respetamos, los queremos. Y son el mejor rival que EIS puede tener. Always. Sobre este partido, parejo. Lo estamos estudiando, lo estamos viendo y veamos quién va a ser el rival de los Bulldogs mañana. Claro, claro, claro. Nosotros amamos a los Bulldogs. Solo cuando nos vamos con ellos. Pero it's okay. Qué lindo ese... I love... De ese director atletico. ¿Viste esa collab? ¿Qué te dicen? Un director atletico a seguir y a respetar. Ustedes saben que yo siempre voy a hacer... Oh, sorry. Un director atletico a seguir a respetar y a admirar. Porque siempre con respeto, pero con mucha confianza en su escuela. Ustedes ya vieron. Yo le voy a dar clase EIS Narrators. Por favor, búsquenme. Adriana Luna at Instagram. No, ya saben. ¿Qué? Sigamos con el partido. El once hace un toque. Muy buen puto, Mari. Enfocate el partido, por favor. Lo siento. ¿Llaman a los Trojans? Trojans, Trojans. Un saludito de parte de los Trojans. Unas palabras. Hola a todos los que están viendo. Vamos con el link con mañana semifinales. Claro, claro. Y vos, número 13. Mucha suerte, mucha suerte. Un poquito penoso el número 13. ¿Qué pasó? Unas palabras para tu equipo para mañana en la semifinales. Hola. Bueno, como no las se quedan de parte del link. Y el 15 hace un toque. El 15 es muy bueno haciendo esos toques. Esos toques del número 15 de la Country Day son increíbles. Es Mari. ¿Has visto algo así? Saca el número 34. Hola, Pau. Buenísimo saque. Y Acer. ¿Qué pasa aquí? La narradora Adriana está temblando. Yo amo narrar. I love it. Estaba usando tu silla de ruedas. ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que Adriana no estaba hecha para el voleibol. Está hecha para narrar. Chas, Chas, de la Country, Country. Vengan. Estamos haciendo un collab con Mara Cuelas. Un saludito a Live. Un saludo a Live. Un saludo a Live. Un saludo a Live. ¿Qué Country es el mejor equipo? Bravo, bravo. Me encanta. Andrea Farah deja de tocarme lo que... Los Dogs. Los Dogs. Gracias, no jodan con nosotros. Entonces, el 7 hace pase. Después, el 16. No escucho. No escucho. Siento un poco. Nuestra directora de narración está un poquito mad. Porque hemos hecho too many collabs. Pero siempre nos encanta incluir a gente de otras escuelas. Saben que están siempre bienvenidos a la escuela americana. Nosotros los amamos, los apoyamos, los ayudamos con todo. Ustedes saben que los dedicanos de acá hacen lo que sea por ustedes. Y si no, los ponemos a trabajar. Se prepara el 15. Otro toque, el número 15. Ese número 15, buenísimo. Ya me gané. Y vamos a cambio. Ya quedamos a la mitad del set. Oh, Paola y bueno, ¿me vas a acompañar? Oh, super feisty. Wow. I love this. I can call me, please. Hola. I love this. Ok. Nunca he narrado. Te miro los nervios, pero it's fine. Yo nunca he narrado a una gente tan bella como la que está viendo estos partidos. Está participando. Ok, van 8 a 4 acá. Van de cambiar cancha. Cuando llegan a 8, para los que no saben, se hace un cambio en el tercer set. Y en el fondo, en la otra cancha, pueden ver como los Trojans y la intramedical, inter... La CIG. Están calentando. La CIG está calentando. Un fun fact mío, yo por calentar hoy en la mañana, me he esquinzado el todillo. Y adiós, Aska y ABSH para mí. Adi es about to cry. Ok, se preparan para seguir este juego. ¿Qué hace Chichi Pá? Chichi, te estamos escuchando en el live. Ándate. Tieron un tiempo fuera. Creo que Páro no sabe qué está pasando. Ambos equipos se preparan para lo que viene. Nato, haga un comentario sobre el partido. ¿Qué piensa usted del voleibol? No, es un deporte bien apasionado, bien... Que combina mucho las destrezas técnicas de cada atleta y además la inteligencia para poder armar las jugadas. Realmente este torneo ha estado bonito, ha demostrado un buen nivel técnico y esperamos que mañana sea lo mejor. ¿Cuándo usted se va a volver mi entrenador de voleibol? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se va a volver mi entrenador de voleibol? Ah, a ver, cuando Dios lo permita. Sí, cambiamos, pero la pregunta es que realmente queremos saber, ¿qué es mejor, su básquetbol o el voleibol? Uy, cada Ken tiene su arte, cada deporte tiene su magia. Entonces cualquiera de los dos es bueno. Gracias por esas palabras. Uy, se saca el... Uy, remata el número 7. La garra. La coloca el número 2. Adri. Adri, ¿qué pensás de este punto? ¡Está increíble! Ay, conchi, ustedes son tan buenos. Y los Hornets, vamos equipo, ustedes pueden. Yo me voy a hacer una Hornets. Saludos a Gabriel Leiturbide. Te amo, te extraño desde Honduras. Regresa. Ovení. Saca la conchi, coloca el número 2. Remate. Un remate el número 4, pero afuera. Era un buen remate, ¿qué pensás? Era como alguien que en verdad juega a voleibol. Como alguien que juega súper bien en voleibol, D1 Prospect, puedo decir que se fue un muy buen atraco. Coloca el número 2, se prepara el número 4. ¡Oh! Número 4, please. Vamos, vamos, vamos. Yo confío en usted. Vamos, chao. Yo creo en usted, yo voy con usted. I bleed red and gray. Vamos, equipo. La country day did it again. Increíble. Les puedo decir, increíble. Está mi favorite eighth grader acá. Ay, que ya no quiero estar acá. Hola. No sé, buena suerte. Gracias, gracias, gracias. Coloca el número 2, coloca el número... Oh, la pasa, la pasa. He recibió el número 16, coloca el número 7 y la coloca el quite. ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? Fueron 4. Ah, no, fueron 4. Porque no pasó el balón y entonces la trataron de seguir en 3 y 4. La barra se prende. Oh, la barra de los Hornets, muy buena barra. Aunque no tienen tanta gente. Yo miro esa mujer es tan dedicada y me encanta una mujer fuerte. Eso suena súper mal. Pero yo, I love, support women all the time. Ay, lo que está pasando. Vamos, chavo. Vamos, vamos, vamos. Que el boli está mental. Miren ustedes. Again, como un D1 prospect, se lo digo. Todo deporte es mental. Si ustedes se proponen, ustedes pueden ganar. Y se los digo. Está bien. Vamos, Hornets. Vamos, Hornets. 13 a 5. Y miramos cómo los de Country Day van 3 a 5. Vamos, chavos. Vamos. Caín, que pena ver esto. 2, 1. Muy buen toque. Está bien. Me gusta que solo la pasen. Algunas veces uno tiene que pasar. Todo es de fuerza. Algunas veces las cosas son solo de saber jugarla inteligentemente. Muy bien. La pasaron 16, pero afuera. Y los Hornets siguen vivo. Vamos en esa ronda. En camino a la final. Aska 2023. Semifinal. No, pero en camino. Ah, sí. Pero el que gane de aquí va a la semifinal contra EIS. Ese es un buen partido. Ese es un buen partido. Y miramos cómo la Country Day está un poquito desconcentrada. Pero vamos, Country. Solo le falta un punto más para ganar. Un punto. Y los Hornets están bien enfocados. Ellos saben que no pueden perder esto. Se preparan. Y coloca el 7. El 16 se prepara. Lo bloquean. Lo bloquean. Y la pasa. Vamos, Hornets. Siguen vivo los Hornets. Y miramos cómo el marcador va 8 a 14. Pero siempre a favor de la Country Day. Vamos a gustar pena ver esto otra vez. Nosotras narrar. Y fuera. Ha terminado el partido. Y gana la Country Day. A Semis. A la semifinal contra EIS. Mañana en la mañana. Felicidades, chavos. A los Hornets. Y a los de Country Day. Ambos equipos jugaron un partido demasiado reñido. Y sabemos que todo el mundo quiere ganar. Pero solo puede haber un ganador. Así que le deseamos la mejor suerte a los Hornets. Ya que aún van a jugar. Para quedar en un lugar posiblemente tercero. Gracias, Adri, por acompañarnos en esta narración. No, vos no narraste nada. Yo soy la que narraba. Sí, gracias. Yo soy la que lo descarga. Es que los Oji narradores desaparecieron. Todos los Oji narradores desaparecieron. Así que no van a volver a escuchar de mí. Por eso te agradezco. Si no me hubiera quebrado la piernita, no me estarían viendo aquí. ¿Quisieras narrar el siguiente partido de las chavas ahí al lado? Me encantaría. Por favor, vamos a hacer eso. Así que tune in for the next game. Ahorita a las seis en tres minutos. Hasta luego. Van a ver Trojans vs. CIG. Super suerte a todos los equipos. We love you all. We support you all. Bravo, Cidia. Bravo. Jugaron increíble. Mari, decí unas últimas palabras antes de despedirte como narradora. La verdad que ha sido un placer. Yo sé que puedo llegar a ser un poquito annoying. Pero no conozco mucho del Bolli, entonces no sé. I could tell. Así que sí, felicidades a la CDS. Y buena suerte mañana en semis. Ustedes... I'm super tired. Y no he hecho nada, no me puedo mentir. No he hecho nada, no me puedo mentir. No he hecho nada. Gracias. 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 EIG and EAS. We ask you to please respect the players and the referees' calls by showing a high level of sportsmanship. We hope you enjoy the game. ¡Vamos! 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 ¡Hola chicos! ¡Vamos! ¿Ya empezó? ¿Cómo te digan? ¿Ya empezó? Eh, miramos con el lado número dos. Pero Chodras me mata. Oh, pero... ¡Está bien! ¡Está bien! No sé si te cayó, pero... ¡Qué horrible ese sonido, Dios mío! Anyway, saca... Espérate, acércate. ¡Vamos! 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 Ahorita saca el equipo de Guatemala. Eh... Como pueden ver, saca y recibe la número 27. Coloca la número 2 y ataca la número 16, Adriana. ¡Vamos! Colocación de la número 27 y pase de la número 4, Valeria. Remata a la centro. Es muy buena esa centro de Guatemala. El número 8 es muy, muy buena. Vamos contra ellas hoy. Sadly, yo estaba en el hospital. Punto de Guatemala. Guatemala. Va ganando Colegio Interamericano de Guatemala. Contra los Trojans de El Salvador. Ya tengo uno para que no repitamos lo mismo. Sí, no te escucho, Amor. Amor, no te escucho. Eh... Bueno, ahorita estamos en Time Out. Esto es horrible. Hashtag Jennifer Chang por otras cosas. Bien, la pasión es herrido, Adriana. Ah, ganando el equipo de Guatemala, 6 a 1. Sí. Eso es todo. ¡Horrible! ¡Ah, no puedo! ¡Punto de El Salvador! ¡Va al saque Gigi, la número 19! ¡Va al saque Gigi saca y ataca la número 27 y es fuera! ¡Punto para El Salvador! En medio del juego, le cae a Coloca y ¡Punto para El Salvador! ¡Aquí tenemos a un invitado especial, Juan Diego! Juan Diego, ¿qué pensás del partido de hoy? Está bien bueno, me encanta el boli. ¡Wow! Sabias palabras, sabias, sabias. Bueno, ahorita va al saque la de Guate y coloca y tira Gigi. La número 19. ¡Cómo lo arreglo! Punto para De Salvador Van poco a poco Alcanzando a la de Guatemala Vamos a ver como termina Este partidazo esta noche Se preparan Las Chorjons para sacar Saca Muy buen saque Muy muy fuerte Remata Remata y Pega la numero 11 La coloca la numero 12 Se prepara la centro para rematar Remata la centro recibe JG remata la numero 27 Y se eleva de la mano Punto para la de Guatemala Vamos Trojons Vamos Trojons Y falla la de Guatemala Punto para los Trojons Pala numero 2 Alexia al saque Vamos a ver si la pasa O vaya Y pasa Coloca la numero 7 Se prepara para rematar Un poco de confusión Pero está bien Recupera la CIG Y despues remata la numero 1 De la salida Punto para los Trojons Bravo Número 1 Paso a paso Alcanzando a la de Guatemala Saca Saca la Trojons Se prepara Oh Pasecito Coloca la numero 2 Se prepara la salida Para esa casa Pega un super buen remate Después para colocar La numero 27 Remata muy buena La numero 27 Oh Y salva la numero 4 Y se prepara Oh Un poquito de confusión Pero está bien Después se lo colocamos A la salida Bravo Muy bien recibido Oh La pasa Ay La pasa la colocadora Oh Miramos como Está bien Oh La centro es muy buena Oh Muy buen recibo Se prepara la numero 1 La numero 1 La pasa Después la recibe Muy bien Después para la centro La centro le toca Muy bien Ay Bien La pasa La Trojons Es un muy largo rally Pero la pasa Otra vez La coloca la numero 27 Y la remata Desde el fondo Coloca Y remata la salida La numero 27 Es muy muy buena Oh Miramos el rally Es larguísimo Ustedes normalmente Nunca miramos rally Así Solo le digo Y se prepara Y salva la numero 1 La salva De los Trojons Muy buena Dos Y después La pasa Tira Adriana Y recibe la numero 5 Coloca Y ataca Y es fuera Punto para los Trojons Super long rally Solo le digo Super long rally Bien Que separece 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 miramos como los Choyens se preparan para sacar se lista hay un problema con los árbitros César por favor callate que hace César Abursi acá se prepara la Choyens se prepara con puño muy buen saque recibe la CIG la pasan recibe la 1 se prepara para rematar va para afuera punto de las de Guatemala punto de las de Guatemala punto de las CIG muy bien CIG muy feliz para ustedes vamos Choyens vamos Choyens vamos Choyens vamos a ver y saca error de rotación error de rotación de los Choyens poco a poco las de Guatemala van haciendo más puntos y más puntos vamos a ver quién gana esta noche es que miramos que hay unos problemas con la rotación no sabemos quién va al saque entonces vamos a solo corregir si tuvieron problemas con la rotación va Adriana la número 16 al saque oh my god Twinnies super compañera Adi Moon mucho gusto y ataca la número 27 fuera punto para Guatemala vamos es tiempo ya que hemos llevado los 12 puntos de la CIG vamos CIG vamos 12 a 8 queremos si podemos recuperarnos vamos con todo Trojans no sé papá pero Pau me dijo que si quería que la acompañara a la casa de Javier Díaz se preparan los dojenticos para entrar a la cancha se prepara Guatemala para el saque 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 y punto mala rotación de las de El Salvador que mal que mal han estado perdiendo puros puntos por la rotación pero aquí vamos con todo pero aquí vamos pero aquí vamos buenísimo punto para los Trojans aquí vamos 13 a 9 vamos 13 a 10 vamos lentamente recuperándonos queremos queremos otro saque así igual Andrea tira la pelota y recibe es dentro muy buena muy buena de la centro número 8 se prepara para el saque Guatemala tira y recibe muy buen toque de los Trojans se prepara la salida de los Trojans muy bien Trojans muy bien remata la opuesta después atrás la número 1 de los Trojans se prepara para el toque muy buen toque y la salvan vamos a ver si pasa fueron 4 toques que triste pero no vamos muy atrás los Trojans pudieran ganar este partido de hoy se ve un poco nervioso la de Guatemala pero se prepara para sacar saca recibe la 27 coloca la 2 y la pasa la 4 muy buen remate de la TIG muy buen remate vuelve a sacar Guatemala y se prepara la El Salvador falla el saque y un punto para la El Salvador vamos ahora 16 a 11 recibe la CRG se prepara el 95 para rematar y es fuera punto para las Trojans 12 se prepara el número 1 para sacar Grecia veamos como le va saca y cae adentro pasa Grecia trata de salvarla pero tristemente no puede y es punto punto para la de Guatemala vamos 17 a 12 se prepara para sacar la CRG y se prepara para sacar saca muy buen saque recibe nuestro gol coloca la 2 pierde punto por doble toque vamos ahora 19 a 12 a favor de la CIG de Guatemala la CIG de la CIG A ver, son las dos escuelas y se preparan para el saque de la CIA y es un muy buen saque Miramos como el coach de los sojones está hablando con una representativa de la escuela americana y el coach se prepara la CIA y para sacar Saca, muy buen saque Oh, Ace, muy buen Ace Vamos, children, ustedes pueden, yo sé que pueden, vamos, vamos, vamos ¡Fuera! unos saludos a unos saludos a lucía gené que me está viendo ahorita mismo y regresamos al partido miramos como la colocadora la pasa al CIG la recibe la CIG y la pasa, oh muy buen pase la CIG muy inteligente la centro remata la centro se la pasa, coloca la número 2 remata la número 1 en los choques punto de la escuela americana de El Salvador el score es de 20-13 a favor de la CIG les presento a mi nueva narradora Bibi Cardona Bibi Cardona se prepara para narrar junto a Adri Mudo aquí me pusieron, no tuve mucha opción pero no escucho nada pasa la CIG la 27 remata y dentro informame, estamos en el primero o segundo set primero no güey que está por el primero siente eterno este partido vamos a ok punto aquí les cuento que hace mucho calor en la ciudad de Tegucigalpa y todos estamos sufriendo de semejante humedad y les voy a aplaudir un montón a las jugadoras esta noche porque de verdad están soportando un clima horrible que nadie quiere estar pues sudando y corriendo del Timor Tamo es CIG contra los Trojans y los Trojans un poquito de confusión de la parte de los Trojans pero estamos bien vamos remata la número 16 como dice el remate colocan la número 2 de los Trojans y se preparan un remate buenísimo remate del lado número 1 Bibi vos sabes Bully yo sí si yo sé Bully si vos sabes Bully si yo sé Bully vamos 23 no sé cuánto vamos la verdad Andrea ¿a cuánto vamos? 23 a 14 yo bueno como estamos diciendo antes yo sí sé Bully antes no sabía Bully mucho Bully antes de este Asuka pero sos una Bully knowledge o sea yo al principio estaba preguntando cuántos puntos para ganar un set o sea yo era súper ahí rookie pero saben que a mí siempre me ha gustado ver el Bully me parece un un deporte súper entretenido como me encantan los saves de los liberos me encanta como se tiran de aquí yo sé que es un libero o sea buena mañana no sabía que era un libero yo tuve que preguntarle a alguien miren los Asuka enseñan o sea Pablo digo no Andrea te está mandando los scores full educan a los edicanes de cada escuela y falla la CIG miramos como el puntaje es 23 16 o 15 pero vamos a un timeout Bibi Cardona porque me vas a abandonar Bibi Cardona Bibi Cardona Bibi Cardona Bibi Cardona please don't go Bibi 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 no no se escucha nada Bibi don't go te lo juro que no se escucha yo ya lo arreglé Bibi don't go ah finalmente me arreglaron super sleep ustedes como miran todos estamos super sleep deprived yo llevo despierta desde las 4 de la mañana y son las 6 6 32 super no cool vamos Trojans I love you Trojans pasa recibe la colocadora y oh un poquito muy pegado de la 27 pero está bien uno de la CIG solo uno para ganar este set ¿qué piensas al respecto? pues pienso que los Trojans pueden hacer un mucho mejor trabajo sea su potencial pero no lo están enseñando completamente al final del día siento que todas podemos ganar a Asuka lastimosamente no todas podemos aguantar con los Herb y ganar a Asuka y ganó y ganó CAG el primer set exacto el primer set falta uno más y si ganan los Trojans falta y nos vamos al tercer set Ya me quiero oír otra vez. En serio. ¿Cómo hacía Adriana Luna? Hay que tener ánimos hacia estos partidos de AS. Es que yo en un día he sido lesionada, jugadora y narradora. Vale, Caspo. Perfecto. Yo he cambiado de profesión demasiadas veces. Too much right now. But it's fine. Ustedes, por favor, denle un follow al mascot de Aska AST Team 2023, Bartolito. Please, se van a súper reír con nuestros posts. We love Bartolito. Los dos equipos se ven cansados, pero con ánimos de seguir y ganar este partido. Vale, creo que todos estamos cansados de este punto. Ya todos nos queremos ir, por favor. Pero mucho respeto a estos equipos que han aguantado tanto, 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 tanto tiempo estar en esta escuela. Créanme, como una estudiante de esta escuela, nueva, pero estudiante, les puedo decir que estar mucho tiempo en la escuela is not very fun. Jokes. Super fun. We love AST. We love AST. Go Eagles. Go Eagles. Be kind of the eagle way. Be kind is the eagle way. ¿Algo más? ¿Eyes tigas de esta casa? Gaterin. Pepsi. Nuestros patrocinadores de este evento. Gaterin. Banco. Banco? Hay un banco. Ah, Banco Picosa. Banco Picosa. Buenísimo. Buenísimo. Y Pepsi, obviamente. Pepsi, we love you. Vale, ¿vos sos una skinny Pepsi? Sí, una skinny Pepsi. Yo amo la skinny Pepsi. O sea, Pepsi. I'm so proud que yo inventaron esa cosa tan espectacular. Es mi acompañante a mi clase de IBRt, junto con los manguitos de Son Popo. Esos no son patrocinadores, pero please concern me. Manguitos, skinny Pepsi, IBRt, igual sling. Sí. Super sling. We love that. We love IBR. We don't love IBR, Miss Fam, si está escuchando eso. I love it, pero... La quiero mucho, mi fam. La quiero mucho, pero su clase es un poquito... Estresante. Consumidora. De tiempo. Yo te pierdo 15 horas solo dibujando algo que me va a dar un 70, pero it's fine. Pero vamos bien. ¿Cuánto tienes en IBRt, Valeria Casgo? Ya te digo. Vamos a sacar mis notas. Vamos a hacer un Power School Review. Yo no soy una star student como vale, pero... Llevo un 98 en mi clase de ayer. Yo tengo un 96. Super close. Pero yo no... Pero claramente yo no soy star student. Mi jamás está viendo esto. Please pass me. Please. You know I love you. Y regresamos al partidazo de esta noche. Sí, ahora ya ha aburrido la IBRt pop. Me deprimió. Ok. Anyways... Anyways, back to the game. Anyways, back to the game. Bueno, CIG está en la cancha. So, Jens, let's go. Y después miramos ahí a Andrea Fara tratando de jugar con un balón. No sé si es Bully, pero... Estamos viendo a Andrea Fara. Y después miramos a Bibi Cardona. Y a Chichi. Chichi. Solo passing los voléballs. Y miren, ustedes si miran. Ahí miramos a todos nuestros athletic directors reunidos. Les queremos decir una gracias porque ustedes son los que hacen estos eventos posibles. Y solo quiere... Y también le damos un shout out a Astuko por hacer todo esto posible. También Astuko. Nuestra presidenta... Vote for me, Activities Coordinator, 2024. Y vote for me... Ok. Vote for me, PR, 2024. Please. Y se preparan los Trojans. Super bueno. Recibe la número 7. Y ataca la CIG. Se prepara la 16 remata. Oh, muy buen remate la número 16. Y después se prepara la número... 5 de la... Bueno... Ay, Lola. Vivió guapísima Punto para La CIG Este partido se pone Interesante Intenso, pero interesante también Vamos 0 a 2 A favor del equipo Ah bueno 2 a 1 A favor de la CIG De Guatemala A favor de la CIG A favor de la CIG Nuestra colocadora Alexia Bueno, la colocadora La colocadora Alexia La colocadora de los Trojans Es que mi equipo Ah, love that 7, oh Muy buen ataque Oh, bellísimo ataque 19 centrada Y no Terminas, muy fácil Pero para la número 5 Para sacar De la CIG Repara la número 5 Y pasa por un pelo Increíble Y la salva Coloca la número 7 Y ataca la número 8 Atacó súper bien La 16 Ataca también Punto 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 2 a 3 Ganando 3 de Guatemala CIG Y tal Se prepara para el saque Adriana El número 16 Vamos a ver si le pasa Oh, no Este sí Adriana Lo falla Y lo falla Pero it's fine It's fine Vamos 2 a 4 2 a 4 2 a 4 2 a 4 Y las que ganaron el primer set son las de CIG Guatemala Muy buen saque de la CIG Increíble Y va a preparar Número 2 Coloca la número 2 Y ataca ¡Wow! ¡Bravo! 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 Vamos ahora 4 a 3 Un punto para empatar 4 a 3 CIG va ganando Los de Guatemala CIG los de Guatemala Sí 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 Deja de gritarme en el oído Disculpen Sí, están gritando en el oído Ustedes ya no Too late Oh, el árbitro Está pasando No entendí la pregunta Miramos cómo han llamado A los jóvenes Se prepara el número 4 Valeria Mito Calla para el saque Vamos a ver si lo pasa Dos o los jóvenes Oh,oh,oh,oh,oh Oh,oh,oh,oh Oh,oh,oh,oh O,oh,oh Te canto una canción Cantamela Le compré las flores más bonitas en el antro. ¿Te gustó mi canción? Me encantó. Yo sé. Y saca la Trojan, ¿no? Bueno, saca los de la Trojan. Coloca la número 7 y ataca. Ataca. Coloca la número 2 y la tira a la número 19. Después la número 7 que coloca y el doble. Y con el mar de los Trojan. Y ahora vamos 4 a 4. Empate. Se pone esta noche más y más interesante. Tira y falla el saque. Tristemente, pero solo es un punto de diferencia. Pueden quitar esa música, porfa. Quiten la música. Saca la CIG. Y pues pasa la número 1. Coloca la número 7 y pasa la número 7. No pasa. Está bien, está bien. Vamos, Chocos. Vamos, vamos. 6 a 4. 6 a 4. 6 ganando la de Guatemala. 4 perdiéndola del Salvador. Coloca y tira a la número 1. Y... Un saludo a mi gran amigo Rodrigo Becerra, que me está gritando en el oído desde ya media hora. La persona que nos llama Babes. Camila, si escuchas esto, Fatma, le iba a decir eso. Please. Ayuda, controla a tu macho. Tira el número 1. Y punto. Tira el número 1 y remata la número 4. No llega por lo cansada que está la colombia. Y el punto es para las de El Salvador. Se prepara para el saque. Veremos. Se prepara, se prepara, se prepara. Y saca. Entra la bola, coloca la número 7. Y la mata. Oh, vaya. Cuánto vamos? Vamos. 8 a 6. Vamos, CIG. Vamos, CIG. Yo creo en ustedes. Chill también apoya a las Trojans. Solo que nos dividimos. Y dentro. Las de CIG se cansan y cansan. Se están cansando las de CIG, pero vamos, equipo. Vamos, vamos, Chavas. Vamos, Chavas. Vamos, Chavas. Vamos, Chavas. Y pasa por un pelo. Pasa por un pelito literal. Y remata. Eso hubiera sido fuera, pero la toca la número 4. Vamos, 9 a 7 ahora, amigos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si llegamos al tercer set. No pasa el saque. Amigos, esto se pone intenso. Son las 6 y 46. Esta gente ya está más sabotada. No le voy a mentir. Quiero felicitar a todas las que están jugando en este campeonato. Y a Stuko en particular. Porque esto está demasiado horrible. Vamos, es a 7. 10 ganando los Crojans. 7 perdiendo los de Guatemala. Tira la 16. Y es fuera, triste. Pero no importa, porque igual van ganando. Vamos ahora 10 a 8. Se prepara la siega para tirar y tira. Procide la número 16. Corre la número 2. Pero no llega. Vamos, 10 a 9, amigos. Vamos, Chávez, vamos, Chávez. Ganemos esto, Chávez. En empate y si ganan. Galato, las de 1-2-1. Mañana nos toca entrar temprano a todos. Ustedes, mañana es un gran, 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 gran día. Ya que tomorrow vamos a jugar las finales. ¿Están listos para ver esas finales? Esas finales van a estar muy buenas, se lo digo. Veremos, aquí se prepara la siega y para el saque. Y saca, recibe la número 4. Coloca la número, no había número 2. Ataca y vamos a ver si las pueden salvar. La salvan, pasa, coloca la número 7. Ataca, bueno, toca la pelota y coloca. Y la pasa la número 1. La pasa, coloca la número 7, se la pasa a la centro. Y la centro hace un buenísimo. ¡Buenísimo de Grecia! ¡Pum! Topa a los Trojans. Si miramos, algo está pasando en la cancha. Está bien la número 16, pero va a sobrar. Está muy, muy bien. Qué niña más fuerte. Vamos, Chava, vamos, vamos. Creemos que está golpeada, pero resiste porque quiere seguir jugando. Y que siga jugando. Créanle, chicos, disfruten cada momento de su deporte. Créanle, chicos, disfruten cada vez. Recibe los Trojans, coloca la número 2 y ataca la número 16. Golpeada aún así, pero mete punto, Adriana. Mirámos cómo los Trojans... Piden tiempo, Trojans ganando 12 a 9. ¡Buenísimo de Grecia! ¡Buenísimo de Grecia! ¡Buenísimo de Grecia! ¡Buenísimo de Grecia! Ahí está, ahí está. No me dejaron quedarme en el hotel. Profeo, usted tiene el e-mail de la athletic director de la competencia. Me lo puede mandar, por favor. El e-mail. Se prepara el número uno para el saque. Saca y pasa. Buenísimo saque la número uno, coloca la número siete y ataca. Recibe la número uno, coloca la número dos, ataca la número 16. Y recibe la número dos. La vuelve a pasar para la salida. La salida la pasa. Y es fuera tristemente. Pero todo está bien porque vamos... Bueno, me despido por un segundo. Ya regreso. Ya regresa. La campeona Adriana Luna. Tina. Tina. Pásame mi wheelchair y puedes llevar al baño. Sí. Pásame mi wheelchair. Y punto para los Trojans. Va y al saque la número siete. Y va al saque la número dos. ¡Vamos! 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 Andrea Farra tiró la pelota equivocada. fue culpa de Andrea Jorra. Pero no importa, la perdonamos y seguimos con este partido. Va a tirar la número 2. Al saca la número 2, se prepara, saca y la pasa. Coloca la número 7, ataca, toca la número 8 de la pelota, ataca la número 2 y pega la número 16. La 7 coloca y reciben, no toco el techo, gracias a Dios. Y pasa con la número 4. Y fuera y punto para los Trojans. Vamos 14 a 10, 4 puntos con adelanto de las Trojans. A la número 2 al saque otra vez y veremos cómo sigue este partido. Tira a Alexia ahí, vaya tristemente, pero no importa porque sabe que vamos ganando Trojans, 14 a 11, 3 puntos de ventaja. No pueden dejar los Trojans que suba la Escuela de Guatemala porque si no no llegamos así. No llegamos así. Punto para las de Guatemala y ahora vamos 14 a 12. Dos puntos de ventaja, trataremos de que no suban. vamos 14 a 12, 14 ganando los Trojans. El Salvador ahora vamos 15 a 12, 15 ganando las de la EAS. Va la número 16, al saque y veremos. Saca y pasa el saque. Tiran de un solo, coloca y la pasa de un solo. Las 7 coloca, atacan y fallan. No pudieron recibir ni pierden el punto. Y ahora vamos 15 a 13. No pudieron recibir hasta la próxima. He nosotras 6. ¿Qué? No. ¡Gracias!